La sociedad civil, esto hubiese sido imposible, pero imposible. El Centro de Derecho Reproductivo acertó en apoyar a miles y a otras agrupaciones para que esto avanzara. Si es que la sociedad civil no se moviliza, el pacto en la élite política no se hubiese movido un centímetro. Un centímetro. Por lo tanto, gracias a miles y a muchas otras organizaciones, esto fue posible. Se conjugó que salió electo Michelle Bachelet y Michelle Bachelet tenía una convicción personal para que esto además avanzara. No había acuerdo en su coalición de gobierno, pero ella sí tenía un compromiso personal con esto. Razón por la cual el empuje de la sociedad civil hizo posible que el mundo político estuviera un poco más arrinconado, ¿no? Contra la espada de la pared. Entonces, gracias a la sociedad civil y gracias a que la presidenta tenía una convicción, esto pudo avanzar. Yo creo que hay que hacer esos dos reconocimientos. Yo no soy de la coalición de la presidenta Bachelet, aunque voto a favor bastante de sus reformas, pero no soy de su coalición, estoy en una posición más independiente a los dos grandes bloques en la política chilena, pero hay que hacer un reconocimiento a su convicción, que fue acompañada de la sociedad civil. Bueno, segunda conclusión. Chile tiene un sistema multipartidista, pero que está organizado en dos grandes bloques. Por eso se permitía estos pactos como en la élite y que nadie los discutía mucho, porque habían dos grandes bloques dominantes. Pero en esos dos grandes bloques hay muchos partidos. Y creo que la otra conclusión que hay que sacar es que para que esto fuera posible había que hacer un lobby dentro de los partidos. Había un partido que era bastante decisivo, que era la democracia cristiana. En la democracia cristiana, que eran básicamente los garantes de este pacto con la iglesia de no tocar estos temas tabú, dentro de la democracia cristiana empezó a cambiar el cuadro y había gente que estaba a favor de esto. Y el grupo más dirigente estaba en contra, pero la mayoría de la gente en la base estaba a favor, porque había cambiado junto con la sociedad chilena. Y fue clave que algunos parlamentarios de la democracia cristiana, que inicialmente eran minoría, se transformaran en líderes dentro de su partido para cambiar esto. Hubo ahí varias personas que hicieron la oposición interna para que esto se lograra. Fue decisivo. Por lo tanto, yo diría al resto de los países que estaban todavía en esta situación de prohibición total, lo que hay que hacer es identificar qué partidos son decisivos y qué líderes dentro de esos partidos son decisivos para inclinar la balanza a favor de este debate. Segundo, creo que hay que ir a hacer lobby uno a uno con los parlamentarios. Y así lo hizo miles. Uno a uno. Fue un trabajo realmente, pero de película. Uno a uno. Y en la medida que uno logra convencer personalmente de su propia historia a algunos parlamentarios, eso empezó a inclinar la balanza. Porque además Chile tiene unos quórums constitucionales muy jodidos, que son ideados de la dictadura. Entonces está hecho para que exista un co-gobierno con la derecha, en el fondo. Está diseñado así el sistema constitucional, que se tenga que co-gobernar con ellos. Independiente de que hayan mayorías, la verdad es que era muy difícil lograr los quórums. Entonces se requería de convencer a una mayoría. Y lo otro, no hay que confiarse en los que están seguros. Nosotros vivimos una experiencia traumática. Porque quienes se supone eran los más partidos, donde uno decía, aquí contamos con todos los votos, siempre había uno o dos que se quedaban un poco callados, pero que cuando llegaban el minuto de votar justo tenían que ir al baño y se salían de la sala. Y era increíble. O peor aún, algunos que estaban en la sala, y nos pasó, perdimos por un voto, en un momento de una votación, porque habían parlamentarios que estaban en la sala, pero justo cuando estábamos votando ellos estaban en otra cosa, y conversaban y justo no votaron. Y perdimos por un voto. Por un voto del partido radical, un partido laico históricamente. Y perdimos por un voto de quien menos podríamos esperar haber perdido. Y eso fue porque el mundo evangélico hizo un lobby con él. Porque en su distrito había muchos votantes evangélicos, lo convencieron de que no votara. Entonces, digo, no hay que confiarse con los más seguros. Esa experiencia queda para todo el resto de los países que... Para toda América Latina. Bueno, tercer punto importante, hay que normalizar esta demanda. Es decir, aquellos que teníamos una posición más radicalmente liberal y queríamos aborto libre, en donde la única causal fuera la conciencia individual y la libertad individual, tuvimos que moderar un poco nuestro discurso, y esto también le pasó a miles, y fue todo un debate dentro del movimiento feminista, porque moderar el discurso para decir, concentrémonos en estas tres causales. El todo o nada no era un discurso que servía mucho para estos efectos. Porque en el todo o nada probablemente íbamos a tener nada. Entonces, tuvimos que ser un poco más pragmáticos y no maximalistas. Entonces, ¿qué es lo que decía la oposición que estaba en contra de este proyecto? Decía, ustedes quieren aborto tres causales porque después quieren aborto libre. Y eso es cierto, eso es lo que queremos. Pero teníamos que moderar un poco para decirle a la sociedad chilena lo que estamos pidiendo es una demanda normal, no es una demanda radical. No había que radicalizar el discurso, lo que había que hacer era decir esto es absolutamente normal en todo el mundo. Y lo otro clave, polarizar, o sea, evitar la polarización. Creo que otra conclusión que hay que sacar, hay que imprimírsela aquí a fuego, porque en la polarización ganan los conservadores. Porque los conservadores están dispuestos a decir cualquier cosa. Lo de ideología de género es bastante elegante. En Chile dijeron cosas que son brutales. O sea, el debate parlamentario fue brutal. Fue de una ignorancia, pero ya llevado al máximo. Y ellos querían asustar a la sociedad chilena, por lo tanto la polarización a ellos les convenía. Lo que nosotros teníamos que hacer era tranquilizar a la sociedad chilena y decirle, esto es una demanda normal. El mundo civilizado está en esto. Nosotros estamos fuera del consenso civilizatorio. Entonces, tuvimos que evitar la polarización y creo que ahí, en el movimiento feminista, mayoritariamente hubo harta madurez para lograr esto. No de todos, pero hubo bastante madurez para lograr esto. Sobre todo de parte de Claudia, que era un liderazgo importante. Y nosotros, en el Congreso, no caer en la tentación de pelear con los fanáticos. Porque en la pelea con los fanáticos ganan ellos. Y nosotros no tenemos nada que ganar. Si nosotros vamos a estar desde un discurso más republicano. Ellos no. Ellos están desde la farándula política. Las cosas que decían en Chile, no las quiero repetir, eran brutales. Bueno, una cuarta cosa importante fue la comparación con el mundo. Sirvió mucho para tranquilizar a la sociedad chilena, mostrar que nosotros estábamos en una lista negra. Chile, recién en el 2003, logramos tener ley de divorcio. En el 2003, imagínense. Creo que Ecuador lo tuvo a inicio del siglo XX. O sea, nosotros es un país rezagadísimo. Ultraconfesional. Sobre todo de la élite. Por lo tanto, era muy importante demostrarle a la sociedad chilena que era muy parecido al debate de aborto. Que fue un escándalo en su momento, pero que una vez aprobado, como que todo el mundo dijo, esto era obvio. O sea, intentamos mostrar lo mismo con este debate. Bueno, para no aburrir más, quiero decir que puede venir en Chile una contrarreforma conservadora. Hay que estar muy atento. Fue un muy buen resultado el de la elección recién, reciente. Porque nadie logró mayoría. Por lo tanto, si es que gana Sebastián Piñera, ojalá que no. Si es que gana Sebastián Piñera, no va a tener mayoría. Por lo menos su coalición para echar atrás reformas como estas. Pero sí podría tener quizás con algunos demócratas cristianas. Así que hay que tener ojo, mucho cuidado. Yo espero que no gane Sebastián Piñera y que sea posible que la instalación de esta ley, como decía Mónica, es lo más importante, la aplicación de la ley. Se logre con un gobierno de centro izquierda que va a estar más sintonizado con esto y que sea fácil. No sé si fácil, fácil no va a ser, pero al menos vamos a tener voluntad del gobierno a que esto suceda. Pero hay que tenerle miedo a una reforma conservadora, a una contrarreforma, hay que tener mucho ojo. Vamos a devolver la mano a otros países de América Latina. Y aquí Johnny Wright, que es parlamentario, asambleísta de El Salvador, que está haciendo un tremendo esfuerzo con valentía, con valentía, para que esto sea posible en su país. Junto con Morena, la sociedad civil, que ha sido organizada durante décadas para que esto sea posible. Nosotros vamos a participar y colaborar en todo lo que podamos para que lo logren. Morena tiene un trabajo con muchas organizaciones de años que por fin está logrando que haya eco dentro del Congreso, dentro del Parlamento. Y espero que con Johnny logren la hazaña histórica. Así que cuenten con nosotros para todo lo que podamos ayudar. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Vlado. Voy a tratar de resumir los puntos importantes en una frase. Básicamente, la importancia del trabajo en equipo, el trabajo conjunto, desde la sociedad civil hasta las instituciones del Estado, cómo es importante trabajar conjuntamente para el cambio, señalando en este caso la excepcionalidad del país con respecto a la situación de derechos humanos en el mundo, evitando la polarización y sobre todo haciendo un mapeo muy juicioso de quienes son líderes y pueden ayudarnos a arrastrar personas que están en el centro, que como decía Mónica, muchas veces es por desconocimiento y no por convicción, que no están apoyando, digamos, la causa. Y también un mensaje que se ha reiterado en ambas presentaciones, tanto de Claudia y de Vlado, la importancia de que esta experiencia de Chile apoye a avanzar estas despenalizaciones en aquellos países en donde todavía existe penalización absoluta. Pues muchísimas gracias. Yo ahora voy a presentar a nuestra última, pero no menos importante, panelista que nos acompaña como representante del Ejecutivo, María Belén Saavedra. María Belén es abogada, es especialista en derecho constitucional, actualmente trabaja en la unidad de reformas legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, es profesora del Seminario Ética y Gobierno de la Maestría de Administración y Política Pública de la Universidad de Chile, y María Belén, desde su posición en el Ministerio, ha jugado un papel clave en la despenalización del aborto en Chile. Yo estoy muy feliz de que puedas acompañarnos, admiro en lo personal profundamente tu trabajo y pues te doy la palabra. Muchas gracias a todos y todas. Es para nosotros un enorme orgullo estar aquí, porque muy pocas veces un Ejecutivo se sienta con la sociedad civil y con el Legislativo a hablar sobre un avance tan importante y tan histórico como fue el aborto en tres causales en Chile. Muchas veces el Ejecutivo es un gran opositor de estas reformas y nos da mucho gusto poder decir que en este caso fue todo lo contrario. Así que quería un poco salirme de mi discurso oficial de parte del Ministerio para decir eso y para decir que creo que fue un trabajo mancomunado muy, muy importante. Y antes de partir con las palabras más oficiales del Ministerio de la Mujer, quería tomar un poco las palabras de un lado y decir que es muy importante cuando uno crea una estrategia de este tipo, entender sin ver la gran, the big picture. Cada país es distinto y cuando nosotros nos propusimos pasar esto entendimos que Chile estaba en una situación muy excepcional. No tenemos una corte como la corte colombiana, no tenemos una participación democrática activa que haga que la sociedad civil pueda presentar proyectos de ley. Entonces el Ejecutivo era el encargado de mover esto. Y creo que esa es una enseñanza muy valiosa, entender que las estrategias no pueden copiarse ni repetirse. Hay que mirar el contexto de país antes de empezar incluso a redactar un proyecto de ley. Pero bien, ahora voy con el discurso oficial del Ejecutivo. Bien, en nombre del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y de la Ministra Claudia Pascual a la que le hubiese encantado estar acá, pero justo hoy estamos discutiendo un proyecto de ley en el Congreso para asegurar a las mujeres el derecho a la vida libre de violencia, que es un proyecto de ley muy muy importante para nosotros porque viene a consagrar los derechos y las obligaciones que están en el Belém do Pará y que por lo tanto creemos que puede ser un aliado del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, de la ley, perdón, al asegurarle a las mujeres estos cambios culturales que van a propender a que la implementación sea mucho más fácil. Por lo tanto, estamos trabajando también en la idea del cambio cultural para poder hacer más fácil estas decisiones históricas. Así que los saludamos a todos muy efectuosamente y agradecemos la invitación a estos diálogos sobre el estado de avance de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Concurrimos aquí debido a la publicación de la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Este es un hito histórico para la democracia chilena, para la vigencia de los derechos fundamentales y para el reconocimiento de la plena condición de ciudadanía de niñas, adolescentes y mujeres. Entendemos que esta experiencia es muy relevante para los demás países que están transitando este camino y es por ello que en mi exposición me voy a referir a tres aspectos fundamentales. Los aspectos centrales de nuestro proyecto de ley, algunos nudos críticos que encontramos en la tramitación legislativa y la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, como el nombre de la ley lo indica, despenaliza el aborto en tres causales. Un aborto terapéutico sin causal de salud, lamentablemente, inviabilidad fetal y cuando el embarazo es producto de una violación. La ley no solamente permite que las niñas, adolescentes y mujeres accedan al procedimiento, sino que también contiene un acompañamiento que según ley no es disuasivo y que respeta completamente la voluntad de la mujer. Es un programa que busca apoyarla, atender la complejidad de las circunstancias en las que se encuentra y también una oportunidad histórica para fortalecer la atención perinatal en nuestro país. Este proyecto también incluye gastos asociados a mejorar la atención primaria de salud de las mujeres y a fortalecer a los especialistas en salud materno-fetal, lo que es muy importante. Hito fundamental es de nuestra tramitación política. La ley que nos convoca hoy fue objeto de una larga e intensa tramitación parlamentaria que duró más de dos años y medio. El 31 de enero del 2015 la Presidenta presentó este proyecto. Y convocó ahí a un debate con altura de miras, abierto y democrático. Hoy mirando la historia podemos decir que ese mandato se cumplió con creces. El proyecto de ley fue conocido por seis comisiones distintas en nuestro Congreso Nacional. La Comisión de Salud, la Comisión de Constitución y la Constitución de Hacienda en ambas cámaras, de ahí las seis. En total, en el Congreso se realizaron cerca de 200 audiencias públicas en las que participaron expertos y expertas en temas sanitarios, miembros de distintos gremios de la salud, profesoras y profesores de derecho, representantes de todas las iglesias presentes en Chile y organizaciones de la sociedad civil, como miles, entre otras. Ello significó que las y los parlamentarios tuvieron la oportunidad de conocer detalladamente el contenido del proyecto, así como de conocer las distintas opiniones respecto del mismo. Aquí me voy a atender un poquito. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil fue fundamental y nos deja muchas lecciones que pueden servir para seguir avanzando en estos temas. Su trabajo fue fundamental, no obstante, al inicio de la tramitación muchas de ellas manifestaron estar de acuerdo con un proyecto mucho más amplio que el discutido en el Congreso. Y aquí, ya lo dijo Claudia y lo dijo Vlado también, tenemos que quitarnos esta mirada binaria de todo o nada. Muchas organizaciones cambiaron de parecer durante la tramitación. En un principio nos dijeron no podemos apoyar este proyecto porque es muy poco. Y luego, cuando ya llevábamos varias audiencias públicas y habíamos escuchado la opinión de muchas personas, se dieron cuenta que la mirada del todo o nada nos iba a dejar con nada. Así que creo que ese es un comentario que ya tenemos ahí unanimidad. Todas y todas saben que el tema de la interrupción del embarazo es un tema polémico que despierta pasiones y opiniones encontradas. El Congreso chileno no fue la excepción. Existían distintos pareceres respecto al contenido, incluso dentro de la coalición de gobierno. Ello hizo que el trabajo de articulación política de las ministras y ministros a cargo del proyecto de ley fuera clave. Especialmente respecto a las ministras mujeres. Este es un punto en que vale la pena conversar. Desde el inicio de la tramitación parlamentaria participaron activamente el Ministerio de la Mujer, la de Salud, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además del apoyo de la Secretaría General de Gobierno. El trabajo interministerial tiene un doble significado. Por una parte, llevó a cabo un trabajo técnico en el que se combinaban las experticias de los distintos equipos. Un fenómeno de tanta complejidad como la interrupción del embarazo no podía ser abordado desde una perspectiva particular. Aquí no servía solamente el discurso de los abogados especialistas del Ministerio de la Mujer. Tampoco podíamos hablar solo de género. Teníamos que hablar de un tema de salud pública. Necesitábamos a la Secretaría General de Gobierno para poder hablar con comunicaciones, para poder poner el tema en la palestra pública. Necesitábamos un trabajo interministerial. Necesitábamos la suma de pareceres y perspectivas necesarias para aprobar un proyecto como este. Y adicionalmente, el involucramiento de cinco ministras y un ministro de Estado tuvo siempre un profundo significado político porque era una muestra de voluntad del Ejecutivo. En muchas de las sesiones habían tres ministros sentados mirando al Congreso. Eso es un acto simbólico. Al Ejecutivo le importa este proyecto y eso se hacía ver en el Congreso. Mirando atrás, podemos afirmar que la participación conjunta y mancomunada de todos los actores fue clave para que el proyecto se convirtiera en ley. Como dije al inicio, al interior de la misma coalición no siempre hubo acuerdo en todos los aspectos del proyecto, por lo cual la articulación política y capacidad de llegar a acuerdos fue un elemento clave. Y fue lo que permitió también que la ley conservara los aspectos fundamentales de cuando se presentó. Si ustedes estudian atentamente la ley podrán ver que a pesar de que sufrió muchas modificaciones, se mantuvieron siempre las tres causales que considerábamos que eran el núcleo esencial del proyecto y se mantuvo siempre que la voluntad de la mujer era lo que iniciaba el procedimiento. No el diagnóstico médico, no el parecer de la pareja, la voluntad de la mujer. En paralelo a la tramitación legislativa, siempre contamos con un alto respaldo por parte de la ciudadanía. Diversas encuestas de opinión entre las que ya mencionó Claudia manifestaban que un 70% de la población estaba a favor de las tres causales. Y en este punto el caso chileno muestra varios puntos a destacar. El primero es que el apoyo sufrió muy pocas variaciones a lo largo de la tramitación legislativa. Incluso con un discurso muy contrario de ideología de género, no bajó la aprobación muchísimo, como se podría haber esperado. Lo que la experiencia de otros países nos había enseñado es que mientras más larga la tramitación, más difícil es sostener el apoyo de la ciudadanía. Y eso no fue así en Chile. El hecho de que se haya mantenido constante nos muestra que era un proyecto muy anhelado por nuestra ciudadanía. Una deuda de larga existencia. El segundo hecho digno de ser destacado es que el proyecto mantuvo su apoyo a pesar de las numerosas manifestaciones masivas que las y los opositores organizaron en todas las ciudades de Chile, calles, plazas y con mucha cobertura periodística de los medios. El último punto al que me voy a referir es la sentencia del Tribunal Constitucional. Luego de terminada nuestra tramitación legislativa, parlamentarios y parlamentarios opositores al proyecto presentaron dos requerimientos en el Tribunal Constitucional, uno de los diputados y uno de los senadores. La intención de ello era que se declarara la inconstitucionalidad del proyecto completo. Impugnaron el proyecto en su totalidad, no una o dos causales, el proyecto completo. Como ejecutivos asumimos la defensa del proyecto porque nos asistía a la profunda convicción de que el proyecto era constitucional. Y nuevamente realizamos un trabajo interministerial para preparar nuestra defensa. El 21 de agosto del 2017 el Tribunal Constitucional dio a conocer su acuerdo respecto a la constitucionalidad del proyecto que fue 6-4 en las tres causales. 6 ministros contra 4 en las tres causales. Estamos ante una sentencia histórica que reconoció el derecho a las mujeres a decidir en las tres causales específicas sin desconocer la protección del no nacido. Es una sentencia que además por primera vez en el 2017 reconoció a la mujer como sujeto de derechos explícitamente. y la importancia de su voluntad específicamente cuando se trata de imponerle cargas excesivas cargas excesivas un vocablo muy típico de las sentencias de aborto el estándar de la sentencia alemana por cierto como una prohibición total de la interrupción del embarazo. Así voy a citar uno de los considerandos el legislador no puede ir contra la mujer imponiendo su voluntad e incluso poniendo en peligro su vida o imponiéndole deberes más allá de lo que cualquier persona se le exige. La maternidad es un acto voluntario que exige el compromiso vibrante de una mujer embarazada. No puede ser una imposición del Estado a cualquier costo de la mujer. Como pueden ustedes ver estamos ante una sentencia que es histórica para nuestra democracia. Para terminar solamente quiero citar las palabras de la presidenta Michelle Bachelet del día que fue comunicado el acuerdo del Tribunal Constitucional. Despenalizar la interrupción del embarazo por estas tres causales es una base de protección y dignidad para cada una de nuestras compatriotas. Lo que ha ganado entonces es la tolerancia la humanización de nuestras leyes entender que no todas las mujeres son iguales ni en términos de sus convicciones ni en términos de sus posibilidades sean personales familiares o emocionales para enfrentar situaciones de este tipo. Nada más que agregar. Muchas gracias. Muy inspiracional esas últimas palabras María Belén y en esto una sola anécdota y es que cuando el Tribunal Constitucional declaró constitucional la ley aprobada por el Congreso en tres causales yo no pude estar porque se iba a votar el viernes iba a salir la decisión el viernes en la noche yo estaba ahí esperando la decisión y lo corrieron al lunes y yo tuve que irme y yo creo que fue un gran error un grave error no haber corrido mi vuelo porque después el lunes recibía fotos de todas las compañeras colegas este momento histórico emocionante todas llorando todas fue un momento tan especial que ahorita con esas palabras como creo que nos retrocediste a ese momento así que muchísimas gracias yo solamente quisiera destacar la complejidad la complejidad de cada una de estas ponencias todo lo que hubo detrás de esto y esto fue solo en los últimos tres años desde que la presidenta Bachelet presentó este proyecto pero esta lucha viene desde hace mucho más muchísimos años de lucha muchas caras muchas organizaciones que han estado trabajando y que han estado contribuyendo en esto y yo quería solamente hacer un reconocimiento a esta lucha de muchísimos años y de muchas otras actores que han participado para que esto sea una realidad y voy a abrir entonces a preguntas a preguntas de la audiencia Muchas gracias a todos tal vez no entendí bien o sea mejor dicho es muy posible que no entiendo bien pero creo que Mónica dijo algo en cuanto a la palabra concepción y hay una gran diferencia entre implantación o cuando empieza un embarazo en vez de interrumpir o prevenir un embarazo entonces quiero asegurar que entienden bien eso pero entra muchas veces en las discusiones políticas de gente religiosas y quiero asegurar que quiero entender bien cómo está entrando o no entrando y ojalá pueden aclarar un poco eso Recojamos cuatro preguntas y luego paso la palabra ¿Alguna otra pregunta? Hola muchas muchas gracias mi nombre es Macarena Saez soy profesora de Derecho y directora del Centro de Derechos Humanos de American University Washington College of Law mi pregunta no la hago desde esa perspectiva sino como mi acento me revela soy chilena y y eso que no dije ninguna mala palabra pero en realidad tiene que ver con siempre tengo la duda de por qué siendo que Chile es un país donde las bases no son conservadoras es un país que tiene más del 50% de los niños nacen fuera del matrimonio y sin embargo las votaciones siguen reflejando que la población vota por élites conservadoras entonces hay ahí una desconexión que no logro entender de qué es lo que ocurre y no sé si tiene que ver con que lo que tiene que ver con las mujeres todavía no es importante como un problema político y entonces las mujeres incluso que son más del 50% de la población votan sin que prioricen los problemas de las mujeres en la agenda política por la cual votan pero no sé si esa es la única razón entonces quisiera saber cuál es la perspectiva de ustedes frente a este y me imagino que también ocurre en otros países de Latinoamérica yo tengo la sensación de que en general las bases en Latinoamérica no son conservadoras y que son las elites las conservadoras pero seguimos votando por ellas a diferencia del Medio Oriente que tienen el problema completamente inverso que es mucho más problemático de bases muy conservadoras e elites que quieren hacer el cambio y que no pueden porque siendo ellas progresistas se encuentran con una mayoría incluso de mujeres que votan contra de sus intereses o que no votan pero que sienten que están bien las cosas como están quisiera saber la perspectiva que tienen mi pregunta es cómo es la situación para adolescentes hay un pueden acceder o cómo cómo es la situación Hola muchas gracias por las presentaciones mi nombre es Eliana Monteforte vengo de la organización Management Sciences for Health y me interesa mucho saber o sea me quedó muy claro que habían muchísimos actores que participaron en este movimiento y me interesa saber cómo hicieron ese mapeo de los diferentes actores porque yo actualmente estoy trabajando con parteras en México para hacer de abogacía para incluir las parteras y la partería en el sistema de salud particularmente porque se ha visto que cuando las parteras atienden los partos hay mucho menos violencia obstétrica y estoy trabajando con seis diferentes estados y quiero enseñarles bien cómo hacer ese mapeo de identificar cuáles son esas personas que necesitan involucrar en esa iniciativa entonces sería genial que nos compartan eso muchas gracias buenos días gracias por la presentación mi nombre es Jessica Olivan represento a Promujer una organización que está en cinco países en América Latina me gustaría saber dos cosas la primera es que otros ejemplos en el mundo para poder preparar esto que decía hablado de la argumentación que otros ejemplos o modelos a nivel mundial tomaron para presentar a los diferentes actores en este proceso y también lo mencionaba Claudia Blado se le va a extender la mano o se hay disponibilidad de compartir lecciones aprendidas y el proceso en otros países en América Latina cómo se calcula que va a ser eso porque lo escuchamos un montón lecciones aprendidas cómo va a haber una plataforma donde va a haber todo tipo de documentación reportes análisis va a haber intercambio de experiencias a nivel técnico viajes desde el ejecutivo con el ejecutivo en otros países cómo se prevé gracias voy a pasar la palabra a el panelista y después si hay otras preguntas qué buenas preguntas porque es como la otra parte que no pudimos presentar por la agradecer las preguntas hay un tema de la implantación de la concepción que yo creo que tuvimos un debate muy bueno muy interesante con la anticoncepción de emergencia que teníamos ahí al doctor Horacio Croxato que también llegamos al tribunal constitucional yo me siento una alumna de él a pesar de no ser prestadora de salud pero él fue el que nos enseñó para poder ser vocera lo que era una implantación lo que era el endometrio ah dónde estaba el huevito y todas esas cosas que teníamos que decir en la televisión claro para poder en ese momento era justamente para poder decir que la anticoncepción de emergencia no era abortiva que era el discurso digamos que había que trabajar y eso fue una lucha desde el año 96 y yo creo que hoy día tenemos una una población de prestadores de salud y de comunidad en general mucho más educada y más letrada en el tema ¿no? de poder diferenciar por ahí hay algunos todavía que confunden se volvió en la discusión lo que decía Belén cuando uno revisa imagínense 200 audiencias son así los tomos tomos de 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 los relatos y las presentaciones y había más de alguno que efectivamente planteaba el tema y más bien confundía la implantación ¿no? y y el tema de aborto yo creo que eso se ha ido superando creo que hemos tenido un pasamos de de una sociedad que mira y ahí les cuento yo vengo haciendo una encuesta en el 2008 de las distintas partes que me he ido transitando porque también tuvo costos políticos para mí personalmente de algunas universidades me echaron por trabajar en el tema de aborto y pudimos hacer encuestas del 2008 hasta la última el 2017 sobre el acceso a la anticoncepción de emergencia y en el 2008 de los 325 municipios que hay en Chile que reparten la anticoncepción de emergencia casi el 70% no lo entregaba hoy día tenemos cuatro municipios que no lo entregan entonces hay un proceso en el cual también es importante así que eso ha ido cambiando pero sigue apareciendo como argumentación no es algo que podamos decir que está ok quería referirme al tema del acceso a las adolescentes nosotros tenemos un serio problema con las adolescentes en Chile hay dos temas que y cuando les hablaba la argumentación que están incluso puestos en alguna de las infografías que presentamos como datos a los parlamentarios hoy día el embarazo adolescente bajó en Chile de 38.000 casos a 2.000 a mi juicio es muy poco en una tendencia de 10 años estadísticos es muy poco pero aumentó el embarazo el segundo y tercer embarazo en adolescente entre 15 y 18 años por lo tanto creo que no es no es un éxito y tenemos ciertas restricciones tenemos restricciones que tuvimos por mucho tiempo en la entrega de anticoncepción de emergencia por ejemplo y que hoy día ya pueden ir a pedirla con un mayor de edad no tiene que ser ni el papá ni la mamá ni el tía ni la tía solamente mayor de edad en el caso de nuestra ley de aborto si hay digamos para las menores de 14 años y lo voy a explicar mucho mejor Belén o Gaga que si hay restricciones ¿no? tienen que efectivamente pedirle la potestad entrar los padres pero cuando el padre es el violador efectivamente puede haber el tribunal de familia y además que yo creo que hay cosas que nos dijimos y que lo dijo Belén y quiero volver a rescatarlo yo creo que pudimos tener diferencias con el ejecutivo respecto de cómo hacer las cosas pero si yo rescato que nunca soltaron ninguna de las tres causales y eso fue de verdad muy importante y que siempre respetaron dos derechos fundamentales que es como la columna vertebral la autonomía de las mujeres para poder decidir y la voluntad y por lo tanto esta es una ley que garantiza y que no obliga que yo creo que son cuestiones fundamentales el mapeo el mapeo el mapeo es un trabajo acucioso el mapeo es mucha conversación es mucho estudiar tienes que ver quién son los actores y yo creo que el mapeo es tan interesante de poder hacerlo que te permite hacer alianzas muchas veces creemos que existen muchas organizaciones pero que no están en la práctica trabajando existen en el papel y ojo con eso que tenemos una embestida en América Latina también de muchas ONGs que quedaron de la década de los 80 en otras circunstancias de América Latina entonces hay que ver efectivamente quiénes están trabajando quiénes existen y quiénes tienen trabajo real yo creo que el mundo universitario el mundo de la academia es muy importante en las alianzas las alianzas con los sindicatos no lo mencionamos pero nosotros formamos ahora una coordinadora por el derecho a decidir en Chile que se formó ahora en agosto y que vamos a lanzarla pronto yo creo que ya en enero y que justamente junta a todos estos mundos diversos que tienen que ver con libertad de la información el mundo de la ecología el mundo del derecho sexual y reproductivo el mundo del cultivo medicinal de la cannabis el mundo del tema del agua en Chile es el único país de América Latina que tiene privatizado el agua entonces son en el fondo libertades individuales que nos están siendo quitadas y que por lo tanto hay que unir esfuerzos hay formas de hacer mapeo lo podemos hablar ahí como personalmente para darte algunos como tips pero se puede y yo quería hablar sobre lo último a pasar la palabra a mis compañeros a Blado y a Belén que tenía que ver con las argumentaciones ¿no? mira hay una cosa que nosotros aprendimos y con el respeto a los dos congresistas que hay acá presentes no sé si hay alguien más que tenían que ser minutos muy cortas de lectura muy rápida y nosotros le pasamos a Morena nuestra carpeta que era increíble que lo hicimos con apoyo de algunos de los grupos acá que nos ayudaron de argumentaciones básicas ¿no? para poder ir entregando yo diría conocimiento porque muchas veces la gente no sabe solamente una anécdota porque nuestra América Latina está llena de anécdotas también entonces es importante contarla pero cuando tuvimos que tuvimos que responderle a un parlamentario que la ecografía sí servía que la ecografía era un medio que ya se había utilizado durante muchos años en general en el mundo y que podrían haber dudas de un diagnóstico pero no es porque la ecografía hiciera mal su trabajo ¿no? sino que podrían haber dudas entonces teníamos que explicar al Congreso no se preocupe la gente está capacitada para hacer ecografía no se preocupe de verdad el ecógrafo existe y además la pregunta es si usted tiene una neumonía bueno le va a dar antibiótico o le va a dar una agüita de hierba no vamos a tratar de darle antibiótico a la persona para que no se muera el tema del progreso científico ¿no? ¿cómo instalarlo? lecciones aprendidas y varias están las argumentaciones están las estrategias comunicacionales algunas de ustedes vieron nuestros videos los primeros que yo sé que muchos los criticaron termino ya ok el último no hablo más no hablo más es que son demasiados años entonces dan ganas de comunicarlo tuvimos videos muy polémicos y esos videos fueron tan polémicos que lograron el apoyo internacional y teníamos a los los grandes periódicos yo vi una reunión aquí en Nueva York que nos criticaron incluso algunos pero ¿cómo presentan esos videos? y esos videos permitieron que tuvieramos el New York Times a Le Figaro a Le Monde Pluma a todo lo de verdad incluso periódicos japoneses chinos dicen mira que lo que están haciendo entonces hay estrategias que se pueden compartir hay lecciones aprendidas las estamos escribiendo pronto vamos a sacar un libro como con todo este proceso pero que hay formato que no voy a nombrar uno por uno porque si la Catalina me va a matar pero si hay si hay si hay posibilidad disculpen por hablar tanto María Elena a un lado ¿quieren intervenir? rapidito para que no me corte Catalina sobre la pregunta sobre concepción e implantación efectivamente ese fue un tema de debate muy fuerte en el fallo del Tribunal Constitucional 740 que es el que menciona Claudia sobre anticoncepción de emergencia fue el tema central de ese debate y de hecho fue lo que generó el voto mayoritario que prohibía la píldora ese debate se consideró la concepción como el inicio de la vida y por lo tanto se consideró que la píldora del día después era abortiva pero no fue el punto central del debate en aborto se mencionó en varias oportunidades pero no fue el punto central y no fue el punto central yo creo porque inteligentemente la sociedad civil y el gobierno enfocaron los esfuerzos no en el inicio de la vida sino en la carga insostenible que supone para la mujer en estas tres situaciones muy excepcionales el mantener un embarazo y hubo un cambio de perspectiva que no se pudo hacer bien en 740 y que cambió un poco el switch de cuál es el argumento principal a utilizar así que yo te diría que concepción no fue un punto específicamente o sea o especialmente relevante en la tramitación de interrupción voluntaria de embarazo además el fallo del tribunal constitucional viene a cambiar ese precedente lo dice expresamente dice expresamente cambiamos el precedente del fallo 740 así que no debería ser más problemático que eso sobre adolescentes el proyecto de la ley si las contempla tienen una forma de manifestar voluntad que es distinta a las mujeres adultas pero si pueden acceder al procedimiento con la autorización de su representante legal y si el representante legal se niega porque nos pusimos siempre en la situación de que muchas veces el padre o padrastro o representante legal es violador o puede ser encubridor de una violación en el caso de las madres por ejemplo existe la posibilidad de una autorización sustitutiva que entrega un tribunal de familia siempre pensando en el interés superior del niño entonces pueden acceder al procedimiento y ahí también tuvimos un cambio de switch al decir que la violación no es un problema habitualmente de mujeres mayores sino que la violación tiene cara de niña la interrupción del embarazo por violación es habitualmente en menores de edad así que ahí también nos enfocamos mucho en esa argumentación para poder pasar la tercera causal mapeo de actores relevantes wow cuánto tiempo tienes a ver muy corto nosotros nos enfocamos en más o menos 20 fallos los leímos entendimos la estrategia vimos las similitudes y diferencias con Chile luego miramos los informes sombra de muchas organizaciones para entender qué organizaciones eran aliadas qué organizaciones no eran aliadas y ahí se hizo un trabajo muy bonito de ver académicos en derecho en salud religiosos que estuvieran a favor o en contra nos enfocamos en la academia de abogacía diríamos los médicos los religiosos personas importantes de la sociedad civil actores actrices futbolistas periodistas fue un mapeo muy completo la verdad podemos conversarlo también pero no no queríamos centrarnos solamente en una profesión porque la interrupción del embarazo no es un tema de solamente una profesión no es una discusión solamente de las escuelas de derecho o de las escuelas de medicina es una discusión de sociología de historia de ciencia así que fue un trabajo muy muy bonito y lecciones aprendidas y qué vamos a hacer para devolver la mano me contaron por ahí que en el caso de El Salvador va a ir Chile va a haber un representante del estado de Chile para contar para contar lo que pasó lo que se vivió y cómo se logró ese cambio histórico así que estamos tratando como ejecutivo también de asistir a otros países que estén pasando transitando el mismo camino y bueno la sociedad civil siempre está presente mediante alianzas coordinadoras mesas etcétera para tratar de devolver la mano así que sí hay disponibilidad y hay muchas ganas también de seguir trabajando bien yo me gustaría contestar a Macarena solo esa pregunta ya que el resto creo que está bastante contestado bueno Chile tenía y quizás más que para Macarena que ella lo sabe pero para el resto Chile tenía un sistema un régimen político bien particular ¿no? una constitución muy autoritaria y muy conservadora heredada de la dictadura que bueno tuvo modificaciones en el camino pero no precisamente en estos puntos un sistema electoral también heredado de la dictadura que era básicamente promovía el bipartidismo o de dos grandes coaliciones y era muy estricto en eso era muy difícil integrar el congreso si no participaba de esas dos grandes coaliciones una ley de partidos también heredado la dictadura que hacía más bien promovía la mantención de los viejos partidos tradicionales y el surgimiento de nuevo era muy difícil las reglas del juego para crear un partido era muy difícil un sistema de financiamiento político que daba favoritismo a estos dos grandes bloques y que particularmente tenían vínculos con el mundo empresarial para financiamiento legal e ilegal y por último los medios de comunicación estaban muy concentrados y en manos de unos pocos por lo tanto que tendrían a ser más conservadores bueno ese panorama no es muy alentador ¿no es cierto? constitución conservadora sistema electoral bipartidista ley de partidos que favorece a los que están en el poder financiamiento para los grandes partidos y medios de comunicación concentrados todo eso comenzó a cambiar porque de atrás para adelante surgen las redes sociales los medios de comunicación quedan bastante hackeados segundo el financiamiento electoral se modificó después de un gran escándalo de financiamiento legal de parte de grandes empresas de partidos tradicionales lo cual equipara la cancha bastante luego de eso modificamos la ley de partidos que no logra hacer todo lo justo que a uno le gustaría pero al menos avanza bastante se modificó el sistema electoral heredado a la dictadura esta es la primera elección que acabamos de tener hace dos semanas con un nuevo sistema proporcional corregido que abrió la cancha y se demostró que con el nuevo sistema electoral hay una mayoría liberal bastante evidente en Chile que votó por cambios y no por mantener al estatus quo y por último la constitución es lo que todavía no hemos logrado cambiar pero ya será una pelea que viene y por lo tanto yo creo que esta elite conservadora se refugiaba en toda la fotografía anterior que yo mostré ¿no cierto? se refugiaba en ese sistema electoral en el sistema de financiamiento en esa ley de partidos en los medios concentrados en fin y todo eso comenzó a cambiar y lo cual hace inevitable que este pacto de transición que estaba en Chile se vaya borrando porque los nuevos medios de comunicación las redes sociales hacen que y el nuevo sistema electoral yo creo que vamos a conocer un Chile bien distinto al que estábamos acostumbrados en términos de esta correlación de fuerza elite conservadora ver sus cambios sociales o cambios culturales de la sociedad chilena eso ya no va a ser tan no va a haber una dicotomía tan grande creo que la sociedad está mucho más representada en el nuevo congreso por decirlo así eso tengo entendido que Mónica también quiere contestar parte sí Mónica te paso este gracias rápida me subo rápidamente para contestar la pregunta sobre el derecho a la vida desde la concepción creo que es importante que entendamos que el único instrumento internacional de derechos humanos que habla de que se protege el derecho a la vida desde la concepción es la convención americana de derechos humanos y eso ha sido siempre una de las principales piedras en el zapato para avanzar diferentes temas de derechos reproductivos como nos contaron ya con anticoncepción de emergencia siempre era un obstáculo con aborto también siempre era un obstáculo y esa es la razón por la que la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica del año 2012 es tan importante porque por primera vez la corte interamericana fija la interpretación que debía hacerse de ese derecho y dice que no es un derecho absoluto que es incremental y solamente tiene protección plena en el momento de nacimiento que se debe entender implementación como el momento de la implantación y no de la fertilización del óvulo y el espermatozoide y dice una de las cosas que me parece más revolucionaria así que lo mencioné antes que el objeto de protección de ese derecho no es el embrión sino es la mujer embarazada y al hacer esa aclaración de cómo debemos bueno y dice otra cosa y es que una interpretación si bien ese derecho existe no es el único que existe y existe en otra cantidad de mandatos de derechos humanos y por lo tanto la interpretación que se debe hacer debe ser armónica para buscar cómo proteger el derecho a la vida desde la concepción sin que eso signifique un desconocimiento de los derechos de las mujeres y creo que esa lógica que fue establecida en el 2012 por primera vez claramente es recogida y elaborada por parte de un tribunal constitucional latinoamericano como ocurrió en el caso de Chile Bueno por razones de tiempo vamos a pasar al siguiente panel prometo que voy a ser más estricta con los tiempos para tener más tiempo para discusión entonces le voy a pedir a nuestros panelistas gracias Lo están sacando en las fotos. Sí, sí, por favor. No sé si yo estoy haciendo esto bien, pero ok. No, no pasa mucho. Un bathroom break, ¿no? Un break para ir al baño ahorita. Dos minutos. Bueno, vamos a empezar pronto. Les pido el favor a quienes están afuera, si pueden ir entrando. Bueno, vamos a seguir con nuestro siguiente panel. Después de la victoria por la despenalización en Chile, podríamos pensar que hay una tendencia en liberalizar leyes de aborto en América Latina y el Caribe. Sin embargo, todavía hay países que criminalizan completamente el aborto bajo cualquier circunstancia. El Salvador y Honduras son dos ejemplos de ello. En este país se penaliza completamente el aborto, pero la aplicación de esta penalización es tan ardua que inclusive mujeres, adolescentes también que sufren emergencias obstétricas, terminan y que van a buscar atención en salud, terminan siendo acusadas por aborto y criminalizadas por homicidio agravado hasta 40 años de cárcel. La situación es de una injusticia tremenda y en este momento hay aproximadamente más de 27 mujeres que se encuentran en la cárcel por estas circunstancias y es posible que el viernes de esta semana una de ellas salga en libertad porque hay una audiencia de revisión de sentencia. Pese a esta situación, hay muchos y muchas campeonas en este país que están luchando por el avance de los derechos sexuales y reproductivos desde hace muchos años y yo me siento muy honrada de poder presentar al panel que nos va a hablar hoy de la situación del Salvador. Y voy a empezar presentando al congresista Johnny Wright-Sol, quien nos acompaña hoy. Johnny creció en El Salvador, hizo sus estudios universitarios aquí en Washington D.C., en la Universidad de George Washington y tiene una maestría en Administración de Empresas en el Instituto de Empresas de Madrid. Lo que es más interesante sobre Johnny es que durante tres años, antes de regresar a El Salvador, dejó el mundo del escritorio y aplicó al Departamento de Bomberos y Rescate de Fairfax County en el estado de Virginia. Fue bombero durante tres años en el estado de Virginia, así que quizás nos puedes contar un poco acerca de eso. Actualmente es diputada de la Asamblea de El Salvador, en donde se ha destacado por su proyecto de ley integral de agua y también hace poco presentó una iniciativa para despenalizar el aborto por causales, de la cual nos va a hablar en el día de hoy. Y para darle la palabra, voy a terminar con una cita de su filosofía política, dice, creo en El Salvador pero creer no es suficiente, hace falta entregar lo mejor de nosotros, lo que hace falta es marcar la diferencia. Seguramente Johnny vas a marcar la diferencia con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Catalina. Me sumo a los agradecimientos previos al Centro de Derechos Reproductivos, al Inter-American Dialogue y a la Universidad de Georgetown por hacer este evento posible, por traernos hasta acá. Es refrescante estar frente a una audiencia predominantemente de mujeres. En las grandes discusiones de temas de nación suele siempre haber un déficit de participación de mujeres. Este es un tema de nación y sucede lo inverso. Así que un efusivo saludo a los hombres que están aquí presentes y que estoy seguro que al igual que yo, creemos que una sociedad que no reconoce los derechos de las mujeres es una sociedad que no va para ningún lado. No sé si fue intencional, pero recibieron las buenas noticias de primero, con las ponencias de nuestros amigos de Chile. Y si bien es cierto, el Salvador se ha visto en el espejo chileno en otros temas, a veces para bien, a veces no para tan bien. En este caso en particular, Chile es para nosotros un referente, un ejemplo a seguir. Y apreciamos mucho las muestras de apoyo y solidaridad que nos han mostrado en lograr una despenalización del aborto en El Salvador. Yo soy diputado, como ya decía Catalina, y pertenezco al Partido Conservador, a ARENA, que es un partido actualmente en la oposición. Tenemos el grupo parlamentario más amplio. Y para que tengan idea, dentro del expediente que se esté estudiando, que ya aludí a Catalina, hay tres propuestas de ley. Una, que es una muy similar a la chilena, una propuesta de despenalizar en cuatro causales. El tema de violación se divide en dos, violación de menor y violación de mujer adulta. Ya lo explicarán mejor mis compañeras. Una, que es totalmente en el extremo opuesto, presentada por un colega mío, de mi grupo parlamentario, y con la firma de la mayoría de mis colegas, que es penalizar el aborto con 50 años cárcel, que sería la pena en nuestro código penal más grande que podría tener. Y bueno, yo creo que ya exploraremos ese tema, porque al final creo que esta postura tan radical, ha irónicamente servido como un punto a nuestro favor. Y luego, una tercera propuesta que le dé iniciativa yo. Y si bien como legislador he sido yo, para hablar en términos metafóricos, como un lapicero, quienes realmente lo han empuñado, quienes van a escribir la historia, pues son los grupos de organizaciones de sociedad civil, valientes mujeres que han venido luchando por este tema ya por muchos años. Yo solo soy una herramienta, un apoyo y a mucha honra. Como hay restricciones de tiempo y me conozco y sé que mi mente a veces tiende a traicionarme y se va por la tangente, voy a leer algunas cosas que he anotado. El Salvador, como todos ya sabemos, es uno de los pocos países que van quedando, que no permite la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia. No tengo datos más recientes, pero entre 2005 y 2008, se registraron poco más de 19.000 abortos en El Salvador, sin contar aquellos que fueron realizados en la clandestinidad. Es decir, una prohibición absoluta no es efectiva si esa es su finalidad. Partiendo de esta espinosa realidad, lo más válido sería cuestionar la razón del por qué este contexto sigue siendo vigente en pleno 2017. La verdad, o más bien yo diría la realidad, porque la verdad tiene diferentes matices. La sociedad salvadoreña se encuentra sumergida en un ambiente de victimización sistemática hacia la figura de la mujer, en especial hacia aquella mujer que vive en la pobreza. En El Salvador, 2.5 millones de personas viven en pobreza, según una reciente encuesta publicada por Hogares de Propósitos Múltiples. Las mujeres salvadoreñas, las que son pobres, las que son parte de este alto índice que refleja un claro abandono del Estado, no solo han sido olvidadas, también han sido victimizadas, vistas como ciudadanas de segunda clase, marginadas, mujeres que están desprotegidas, víctimas de la pobreza, de la falta de educación, de falta de oportunidades, de una cultura machista muy predominante, violenta y de abuso sexual. Víctimas también de la desintegración familiar que tanto reina en nuestro país y que muchos, quienes dicen defender la familia, ignoran. Mujeres obligadas a asumir toda la responsabilidad de criar y mantener familias de las cuales muchos hombres se desentienden completamente. Aún así, después de toda esta cucharada cruel que estas mujeres toman a diario, se les arrebata el poder de tomar decisiones sobre su sexualidad, sobre su futuro, sobre sus familias. No importa si han sido víctimas de violación, de abuso o de abandono. No importa si solo tienen 10, 11, 12 años. No importa el trauma psicológico que hayan sufrido o las consecuencias de salud que puedan enfrentar. No importa la penuria de las condiciones en las que viven. Aún así, aún así, se les pisotea su dignidad humana al robarles su poder de decisión. Y aquí quisiera detenerme porque el tema de dignidad en la política es un tema que se utiliza muy frecuentemente. Si hablamos de trabajo digno, hablamos de educación digna, sobre todo en el tema de trabajo digno, lo asociamos a un salario digno. Pero no vamos un paso más atrás y no logramos entender que en el fondo la dignidad está tan amarrada a ese poder decidir sobre tu vida. Nuestro país, indudablemente, se ha mostrado sumamente inhumano, muy apático. Y no importa si una mujer pobre y menor de edad ha sido víctima de abuso, si interrumpe su embarazo, el Estado, el mismo que la ha abandonado y ha olvidado, sí la va a recordar cuando la meta a la cárcel. ¿Cómo vamos a garantizarles a estas mujeres igualdad de derechos y oportunidades ante nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a brindarles la esperanza de un mejor futuro para que puedan tomar las decisiones correctas para ellas, para sus familias y para nuestro país? Estas son las interrogantes que requieren de acción. Y no solo acciones políticas, sino también acciones humanas que pongan fin a las tragedias de todas las mujeres, de todas las ciudadanas, de todas las salvadoreñas. Cuando reflexiono sobre este trágico acontecer, me pregunto, ¿cómo es posible que ante esta realidad que viven centenares de mujeres en nuestra sociedad, el Estado las sigue ignorando? ¿Será ignorancia o será crueldad? ¿Serán los prejuicios de una sociedad conservadora e incapaz de racionalizar? ¿O es simplemente la falta de empatía? Eso, considero yo, es lo que realmente nos hace falta. Empatía. La capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona antes de juzgarlas. Y creo, das y firmemente, que todo servidor público requiere de esta calidad humana. Ese es el reto que la sociedad salvadoreña debe alcanzar. Y puedo asegurarles que no será fácil, pero definitivamente es la cura ante un clima tan inhumano que lleva consigo el nombre de injusticia. Y no nos cansemos de repetirlo, la solución se llama empatía. Ese es, pues, el mensaje que quería dejarles ahora. Pensándolo, creo que ha sido intencional el que el caso salvadoreño se escuche después del caso esperanzador que nos genera Chile porque podremos salir de aquí aún más comprometidos, aún más conscientes de que hay mucho por hacer. Y nuevamente, pues, agradezco la oportunidad de poder compartir este espacio. Realmente, creo que nunca me había sentido tan importante Catalina como congresista y en un tema tan relevante para nuestro país, para nuestra región. Las verdaderas heroínas, las que han conocido, las que le han visto la cara, el dolor y sufrimiento, pues, son Morena y Angie, mujeres como ellas. Yo he recibido la información que me ha permitido tomar las decisiones que he tomado respecto a este tema a través de intermediarios como ellas. Yo no lo he visto en carne propia, aunque sí tenemos planificado una visita a cárcel de mujeres el próximo lunes. pero quisiera dejar el tiempo que nos queda y a lo mejor podemos robarle un poco de tiempo a Honduras para que escuchen los relatos y la cruda realidad de parte de Morena y Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también por haber hecho énfasis en el concepto de dignidad porque realmente en El Salvador cuando uno visita la cárcel de mujeres de Ilopango donde están las mujeres privadas de la libertad por haber sufrido emergencias obstétricas y van ya a cumplir la mitad de sus penas, hay unas de ellas que llevan más de 10, 13, 14 años en la cárcel por esto, uno entiende cuál es el significado de la dignidad porque ellas están en condiciones completamente indignas e injustas. Entonces, muchas gracias por haber puesto ese énfasis y voy a presentar con mucho honor a nuestra siguiente panelista, Morena Herrera. yo estoy segura que muchas y muchos de ustedes acá ya la conocen, saben quién es, pero les voy a dar unos pequeños detalles de Morena. Es una feminista salvadoreña, activista social, destacada por su trabajo contra la prohibición del aborto en su país. Durante la guerra civil salvadoreña, Morena sirvió como una militante izquierda para el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional y fue muy franca también frente a los acuerdos de paz firmados en el 92 porque los consideró desde ya problemáticos para los derechos de las mujeres en El Salvador y en ese entonces dijo y la voy a citar, esos acuerdos dejan grandes vacíos en lo que respecta a los derechos de las mujeres, me di cuenta que tengo que luchar de otra manera, los derechos de las mujeres son derechos humanos y deben ser una prioridad. Desde entonces, Morena ha estado liderando la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, ha sido una activista fundamental para todo el tema de derechos sexuales y reproductivos en El Salvador y además, no siendo poco, en el 2016 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más importantes que ha hecho avances más importantes en el mundo. Así que, Morena, bienvenida. Bueno, muchas gracias Catalina. Yo también me quiero sumar al agradecimiento al diálogo interamericano, al Centro de Derechos Reproductivos y al Instituto Neid por la posibilidad de este encuentro, escucharles y compartir también. Yo creo que el panel anterior fue optimista, pero quiero decir que yo me siento optimista en este panel pese a que el panorama de mi país o de nuestro país se ha complicado y creo que una de las razones para ser optimista es la presencia del diputado Johnny Ray aquí. O sea, a ver, hace un año esto no habría sido posible y hace 25 años o más yo no me habría podido sentar a la mesa tranquilamente con un diputado del Partido Arena. Entonces, creo que quiero reconocer que hemos cambiado en este debate, que yo misma he cambiado, he intentado comprender los puntos de vista y las dificultades que tienen diputados que son de partidos conservadores para entender la realidad de las mujeres y hemos podido construir aproximaciones. Esto no lo hemos hecho solas, o sea, muchas personas nos han apoyado, aquí hay personas, el señor José Miguel Vivanco, compañeras del centro, compañeras de IPA, CEGIL, que de distintos esfuerzos, pues nos han contribuido apoyar, aproximar posiciones. Entonces, yo no me siento como dijera, pesimista. Creo que no tenemos un panorama fácil en El Salvador. Claudia Díaz nos decía 28 años en Chile, nosotras hablamos de un poco más de 20 años, de un cambio que no fue solo un cambio de legislación, sino un cambio en la manera de mirar esta parte de la realidad de las mujeres. El aborto, por una parte, que era delito ya, pero cualquier forma de aborto pasó a identificarse como pecado capital, como delito calificado, como un crimen, pero no un cualquier crimen. y yo creo que en esto también hemos ido aprendiendo, por ejemplo, en la identificación de feto con bebé. Hay, digamos, un cambio en el imaginario social muy importante. No es inocente, por ejemplo, que estas mismas organizaciones que hoy están hablando de ideología de género muestren un bebé absolutamente conformado en la mano. Y hay un monumento así de una mano en San Salvador. Eso no es inocente. Eso es una confusión que genera conflictos emocionales en las mujeres, en los hombres, en la sociedad. Y, digamos, esa identificación de feto con bebé, la palabra embrión, por ejemplo, no aparece en el discurso, no aparece, el feto también casi ha desaparecido o parece mala palabra el feto. Aparece otra figura que ha crecido en la prensa salvadoreña y ahí tenemos un gran desafío, que es la figura de la madre asesina, que no es cualquier asesina, es una madre desnaturalizada. y esto ha generado censuras y autocensuras en el propio movimiento. Entonces, yo quiero plantear que el desafío lo tenemos en el cambio de ley, pero también en el cambio del imaginario social. Por varios años, toda esta realidad fue un problema que no se habló en El Salvador. Hubo esta censura y autocensura desde el propio movimiento feminista. No se abordaron distintas perspectivas, y no se, se perdió un tiempo de no conocer las consecuencias. Quiero referirme a algunas consecuencias muy breves, luego mi compañera va a hablar de la perspectiva jurídica, pero, por ejemplo, las enfermedades preexistentes, las dificultades de salud, no se reconocen. incluso actualmente donde se supone que el Ministerio de Salud está de acuerdo con este cambio de ley, algunas muertes maternas por causas indirectas se esconden, y lo voy a decir en breve. Había una muchacha con un problema de cardiopatía, llegó al hospital de la mujer en la semana 19, ya con un corazón muy grande, el médico que la atendió le recomendó que es necesaria la interrupción del embarazo si no se va a morir, lo plantea la dirección del hospital, la dirección del hospital dice no podemos hacer nada, mandémosla al hospital general donde tratan las cardiopatías, pasan cinco semanas, y en la semana 26 la muchacha rompe aguas o fuentes como se le llama, el esposo pide que la pasen al seguro social, la pasen, la trasladan, al día siguiente le hacen una cesárea, al día siguiente la cesárea muere la criatura en la semana 26 y al día siguiente muere ella, deja tres niños huérfanos, pero no es una muerte materna, es una muerte por cardiopatía, es una muerte por cardiopatía de una mujer que casualmente estaba embarazada, entonces el país que está empeñado en mostrar que baja los indicadores de mortalidad materna, logra bajar el indicador de mortalidad materna porque no aparece en esa lista, pero la muerte existe, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que están ocurriendo 2017 en El Salvador. Hay problemas ovulares también, quienes son médicas deben saber del embarazo ectópico en El Salvador, esta visión de feto bebé tiene el absurdo de que los médicos no pueden interrumpir el embarazo ectópico hasta que hay pérdida de latido fetal. Es una locura porque en todas partes está orientada la interrupción inmediatamente la detección y esto es fácil para alguien que viva en una ciudad cercana a un hospital con buena atención, pero a una mujer en una comunidad rural o en una comunidad urbana lejana de los hospitales le genera un riesgo innecesario. Entonces, digamos, es bien difícil que como sociedad, como país podamos avanzar en la disminución de muertes maternas por causas indirectas si no modificamos esta ley. Y quiero referirme ahí a otro hecho que por fin las organizaciones hemos logrado que se reconozca como causa indirecta de muerte, que es el suicidio en adolescentes. Hace unos años, bueno, nuestro trabajo con el Ministerio de Salud logramos conseguir las estadísticas y encontrábamos el dato de intoxicaciones con sustancias fosforadas que afectan órgano blanco. ¿Y qué es esto? No, que son intoxicaciones y nos repetían el mismo cuento. Llegamos al final a que nos esclarecieran que son adolescentes embarazadas que toman veneno pero que se suicidan pero se suicidan con matarratas o en el campo con una sustancia que sirve para prevenir que el frijol se llene de gorgojos. Es eficaz. Quiero decir, no son suicidios por equivocación. O sea, porque me han preguntado y ellas querían abortar con esta sustancia. No. O sea, es suicidio autoinfringido esa intoxicación porque no encuentran otra salida. finalmente el gobierno ha empezado a reconocer esto como causa indirecta de muerte materna causa prevenible y este el año no, este año por primera vez logramos que sacaran un documento donde lo reconocen como muerte prevenida. Quiero decirles que 20 años después sectores importantes del gremio médico del personal médico están tomando la palabra. Se ha creado una unión médica por la salud y la vida de las mujeres. Ellos están hablando y supongo que Angélica lo va a ampliar de la inseguridad jurídica que les provoca esta ley. ¿Verdad? Y bueno, esta esta ley nos genera por otro lado un enorme estigma contra las personas que nos pronunciamos a favor de que cambie a favor de que cambie esa ley. Sin embargo, no nos han podido detener y vamos a seguir luchando con porque cambie pues en este momento están estas dos leyes dos iniciativas perdón de despenalización una por cuatro causales y otra por dos que hacen tres decimos nosotras que es la que presentó el diputado Johnny Ray. Creo que tenemos ahí un desafío conjunto de generar la correlación de fuerzas al interior de la asamblea legislativa para que cambie esto. Ya hemos logrado que la sociedad lo acepte en una encuesta del año no de este año de este año en julio el 74% de la población opinó que debe cambiar la ley que debe cambiar la ley para interrumpir el embarazo a partir de un si le dan un diagnóstico médico vean ese es el porcentaje más alto pero necesitamos que quienes votan en la asamblea legislativa se den cuenta de eso y ahí yo creo que el papel del diputado Johnny Ray de otros diputados la diputada Lorena Peña que presentó la propuesta de las cuatro causales es fundamental no nos sirve el debate polarizado yo escuchándoles al panel anterior decía es que estamos en eso no nos sirve un debate polarizado no sirve aproximar posiciones que estén a favor de la vida y de la salud de las mujeres y solo quiero terminar diciendo que yo creo que bueno en El Salvador también estamos recibiendo mucha presión de sectores conservadores de la ideología de género todo eso pero creo que ya ya ganamos la batalla en la cual quisieron identificar la igualdad como semejanza y logramos que se comprendiera que lo que proponemos es igualdad de derechos igualdad en dignidad de las personas creo que ahora vamos a ganar la batalla de esa interpretación de de género como una categoría que explica que nos sirve para explicar las desigualdades pero que más allá del nombre las desigualdades están ahí existen y hay que transformarlas entonces creo que que la realidad está muy presente y que que la vamos a lograr cambiar pero creo que es importante la solidaridad y la presión internacional ahí quiero hacer un llamado a que tenemos un tiempo precioso de aquí a abril porque en ahí tenemos elecciones y con esto termino elecciones el 4 de marzo la legislatura cambia después del del primero de mayo cambia el diputado johnny ray no se presenta la reelección con lo cual este estos cuatro meses tenemos que lograrlo no tenemos alternativa entonces con ese desafío y ese optimismo yo hago un llamado a que quien pueda comunicarse con la gente del salvador es importante que esos diputados y diputadas se den cuenta de la posibilidad que tienen en sus manos muchas gracias muchas gracias morena de tu de tu posición nos quedan muchas muchas lecciones aprendidas sobre todo las graves consecuencias que la penalización del aborto tiene en mujeres y niñas adolescentes y resitúa la conversación en lo fundamental que es básicamente la mujer como sujeto de derechos y las responsabilidades estatales hacia la igualdad en todos los términos y pensándolo también desde un punto de vista interseccional no es solamente una igualdad de las mujeres sino una igualdad que va mucho más allá quienes sufren de estas penalizaciones normalmente son las mujeres más pobres pertenecientes a grupos vulnerables entonces como también resaltar eso y por supuesto el llamado a la comunidad internacional a hacer presión en los meses que siguen para que esta ley sea una realidad el próximo a principios del próximo año en el Salvador voy a presentar a nuestra última panelista Angélica Rivas Angélica también hace parte de la agrupación y de la colectiva feminista en El Salvador es licenciada en ciencias jurídicas tiene una maestría en derechos humanos y educación para la paz y activista feminista defensora por supuesto de los derechos humanos de las mujeres tiene una gran experiencia en divulgación de derechos sexuales y reproductivos dirigiendo procesos de formación a personal de salud profesionales de derechos defensoras y defensores públicos grupos de jóvenes básicamente es una persona que ha estado realmente implementando el tema de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador hemos conspirado en diferentes esferas tanto a nivel local nacional como internacional con Angélica así que me siento pues como muy feliz de tenerte en el panel y de poder escucharte Angélica bueno pues muchas gracias pido disculpas que estoy un poquito resfriada entonces tengo así borrara bien bueno yo brevemente quiero comentar tres cosas digamos ustedes saben que la penalización absoluta del aborto ya lo mencionaba Morena las consecuencias jurídicas bueno lo más evidente es la falta de acceso cuando en 1997 cambia el código penal salvadoreño se cambia además 150 años de tradición jurídico penal en nuestro país porque el aborto siempre había estado penalizado pero tenía excepciones a la penalización incluso tuvimos el aborto este que es por cuando es de clase alta verdad por honorabilidad de la mujer que se lo realizaba estaba despenalizada es decir en 1997 cambia totalmente esa tradición jurídica de 150 años ¿qué consecuencias genera? bueno la principal es la falta de acceso a los servicios de aborto incluso en las causas mínimas digamos que tienen que ver con la salud o por violación lo otro es lo que Morena ya mencionaba que es la censura la autocensura del movimiento desaparecen las cifras porque con la penalización absoluta pareciera que también desaparecieron los abortos entonces no tenemos estadísticas es hasta el año pasado pasamos un año trabajando con el Ministerio de Salud recuperando digamos las estadísticas recientes y intentando explorar esto que Morena ya comentaba eso de la intoxicación qué significa es intentando sacar las estadísticas porque no las teníamos el sistema ya no contaba con esa desagregación etcétera entonces desaparecen las estadísticas y el movimiento se autocensura o se censura porque también en el código penal del 97 se puso un artículo que se llama inducción ayuda al aborto y se decía que quien hablara del tema del aborto estaba induciendo al aborto y por lo tanto estaba teniendo una actividad delictiva eso es importante destacarlo y además que aún hasta el día de hoy nos dicen a las que hablamos de esto que hacemos apología del delito y nos acusan públicamente que nos van a acusar etcétera y la otra consecuencia grave es la criminalización de las mujeres de donde me voy a detener nosotras en el año de 2004 conocimos a través de una publicación del New York Times una mujer que estaba condenada por aborto a 30 años en El Salvador la verdad es que la publicación tenía una imprecisión ella fue condenada por homicidio agravado pero había sido procesada inicialmente por aborto eso fue en el 2004 en el 2009 se logra la libertad de ella después de muchos años de intentar ver cómo se recurría cómo se lograba hacer un proceso penal que demostrara su inocencia eso tiene una historia muy larga y con esta mujer digamos hicimos una fisura en el sistema porque además no solamente porque ella después de 7 años y medio sale de la cárcel a través de un proceso de revisión y se demuestra su inocencia sino que porque conocemos que no era el único caso sino que había más casos dentro de la cárcel que estaban en esta misma condición entonces a partir de ahí empezamos a hacer un análisis de cuántas mujeres estaban en esa situación y una estrategia de jurídica y de incidencia política para intentar sacar de la cárcel la mayoría de las compañeras que están privadas de libertad están en Ilopango yo dado que el diputado va a hacer una visita el lunes a cárcel de mujeres quiero mencionar este dato la capacidad de la cárcel de Ilopango es para 150 personas cuando fue creada esa cárcel es para tener 150 personas actualmente hay 2.145 mujeres es decir que tiene un grado de hacinamiento del 390% y en esas condiciones están las compañeras nuestras compañeras de hecho ninguna de nuestras compañeras tiene cama propia todas tienen una colchoneta una cama que le ha prestado otra interna es decir ni siquiera tienen una cama propia cómo está la situación bueno tenemos en este momento 27 mujeres condenadas 2 condenadas a 35 años 17 condenadas a 30 años una condenada a 16 años 4 a 15 años una a 10 años 3 a 8 años una a 6 años y dos compañeras que están en proceso y la condena más larga que hemos tenido totalmente desproporcional inhumana lo que ustedes quieran nuestra compañera condenada a 40 años que afortunadamente está libre pero digamos está exiliada decimos nosotras porque es digamos la figura que le dio el país donde ahorita está que es la primera mujer que tiene un exilio político digamos porque por circunstancias de persecución penal dada la legislación pero digamos con Morena discutíamos recientemente esa es una condición de destierro porque ella quisiera estar en su país no es que migró como un derecho humano que quería migrar sino ante la posibilidad que la fiscalía apeló de la resolución que la dejó en libertad y la posibilidad de volver a la cárcel es que ella busca esta alternativa y tenemos tres compañeras digamos que están viviendo fuera del Salvador en este momento las condiciones de las mujeres yo me quería referir este es un problema de mujeres pobres eso lo hemos repetido constantemente las condiciones socioeconómicas de marginalidad de las mujeres es decir es una ley que se ensaña fuertemente contra las mujeres en estas condiciones y que pone todo el aparataje del Estado para condenarlas para la fiscalía en un país donde tenemos altos niveles de homicidios por ejemplo estas son condenas en su mayoría que van a incrementar los chequecitos de condenas logradas en un país donde reina la impunidad frente a homicidio y otro delito entonces la fiscalía pone todo su empeño ha tenido una política de persecución penal contra estas mujeres y el tema de la violación del secreto profesional en la investigación que nosotras hicimos del hospital a la cárcel evidencia que el 50 un poco más del 50% de las denuncias vienen de hospitales públicos y en algunos casos uno dice bueno y estos médicos o estos profesionales de salud qué les pasa pero por muchos años la fiscalía se dedicó a orientar al personal de salud que en estos casos tenía que denunciar tenía la obligatoriedad de denunciar pero no le explicó el otro extremo que denunciar el violatorio del secreto profesional y que el médico podía incluso perder la licencia de ejercer eso no se lo explicó nosotras tuvimos un caso de una compañera hondureña que trabajaba como empleada doméstica en El Salvador donde logramos un precedente jurídico importante de que en la apelación porque fue condenada a 30 años en el proceso de apelación la cámara no diera la razón y nos dijera que el principal testimonio que llevó a la condena de esta mujer era su médico tratante la que la recibió en el hospital público donde ella fue y que este testimonio de esta mujer estaba viciado de esta médica estaba viciado porque estaba salvaguardado por el secreto profesional cuando ordena por supuesto a la cámara que se vuelva a instalar la audiencia de sentencia cuando se instala nuestra sorpresa es ver nuevamente como testiga citada por la fiscalía y ahí presente a esta misma médica y entonces nosotros decimos como cuando le pregunta el juez mire y usted ¿qué hace aquí? y ella le dice es que yo tengo el deber de testificar ¿y por qué? porque yo conocí del caso en un hospital público no en un hospital privado eso le había dicho a la fiscalía y esta mujer si el juez hubiese dejado que esta mujer volviera a dar su testimonio no solamente íbamos a volver a apelar y se iba a volver a instalar el juicio nuevamente sino que además podíamos perseguirla penalmente porque era una violación del secreto profesional y podía perder su licencia pero de eso no la orientó la fiscalía entonces vemos como el sistema inquisidor salvadoreño pone todo su aparataje institucional para criminalizar a las mujeres bueno ya no por cuestiones de tiempo no voy a hablar del tema de los índices socioeconómicos pero sí digamos de lo que hemos logrado a nivel de antecedente jurídico es bien importante que la Corte Suprema de Justicia en razón de conocer la solicitud de indulto pues ustedes saben que nosotras tuvimos aquella famosa campaña de libertad por las 17 que fue que habíamos presentado solicitud de indultos para 17 mujeres que recientemente el alto comisionado de las Naciones Unidas ha estado en el país ha visitado cárcel de mujeres ha hablado con ellas y le ha dicho al presidente de la república y lo ha dicho en su comunicación oficial de que le pide al estado salvadoreño que revise sus casos que haga una moratoria que les deje libertad y que pone además su oficina en El Salvador al servicio del estado para poder hacer esto entonces la Corte Suprema de Justicia cuando otorgó en el año 2015 la resolución favorable para la solicitud del indulto reconocía en el caso de Guadalupe lo que nosotras hemos dicho hasta el cansancio estos procesos son procesos que adolecen de las garantías mínimas procesales que las mujeres en lugar de tener presunción de inocencia llegan al proceso con presunción de culpabilidad que además el proceso penal está plagado de estereotipos de género estas mujeres son condenadas porque son malas madres es decir porque tenían que auxiliar a sus hijos y esto implica reponerse de un desmayo reponerse de una hemorragia reponerse de un estado de shock es decir para salvar a sus hijos y que eso está sobre la base de estas condenas entonces la Corte Suprema de Justicia dice que efectivamente en el caso de Guadalupe no tiene las garantías procesales mínimas que además el producto digamos el el Instituto de Medicina Legal no determinó la causa de la muerte y con aún decir que era una causa indeterminada de muerte fue condenada es decir en lista esta serie de vacíos y le dice que el indulto favorable dada estas circunstancias ese es un precedente jurídico importante para nosotras en esta lucha y además decir y con eso digamos finalizo que bueno a Guadalupe se le otorgó el indulto en el año en enero del 2015 con una lucha también parlamentaria muy fuerte que tuvimos que librar y era un caso de justicia un caso de equidad que teóricamente no tendría que tener discusión dentro del parlamento pero la tuvo muy fuerte y además tuvimos lecciones aprendidas ahora para el proceso de impulsar la reforma de cómo hacer un diálogo parlamentario que realmente digamos no funcione y en ese sentido bueno Guadalupe para quienes no conozcan el caso era una mujer condenada a 30 años ella estuvo 7 años y medio privada de libertad y ella había tenido una emergencia obstétrica cuando tenía 18 años producto de una violación sexual es decir un caso muy muy fuerte muy emblemático como el caso de Guadalupe en los indultos habían otros muy parecidos que tenían estas mismas características pero solo nos otorgaron un indulto y eso también era como una como quizá una señal no sé cómo decir una muestra de lo que es el estado salvadoreño y como el tema de la injusticia hacia las mujeres digamos es el estado de las cosas gracias Angélica sobre todo también por darle cara a los casos es muy importante hablar de casos y ponerle cara a este discurso jurídico porque al final eso es lo que nos hace entender realmente cuál es la realidad nos aterriza a entender cuáles son cómo se materializan esas violaciones y pues nos incentiva a alzar la voz a seguir luchando con esto abro a preguntas de la audiencia buenos días a todos y a todas soy Fernanda Banegas vengo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos EIDH me encargo de la Relatoría de Derechos de las Mujeres algunos de ustedes lo saben porque estuvimos juntos hace unos días estuvimos visitando El Salvador con la comisionada relatora para los derechos de las mujeres para varios temas y entre los cuales por supuesto en la agenda estaba el tema de la interrupción voluntaria del embarazo tenía aprovechando que están acá tenía dos preguntas y voy a monopolizar el micrófono por un minuto para eso que realmente no nos pudieron solucionar las personas con las que nos reunimos estuvimos durante tres días reuniéndonos tanto con sociedad civil como con autoridades del Estado con altas autoridades con la Corte Suprema con compañeros de la Asamblea Legislativa con Fiscalía con el Fiscal con Procuraduría Procuraduría Adjunta de Derechos de las Mujeres Procuraduría de Derechos Humanos tuvimos reuniones de alto nivel y en todas las reuniones hicimos con la comisionada la pregunta que les voy a hacer a ustedes porque no obtuvimos respuesta la primera pregunta es el caso de las menores de las mujeres menores de edad según las informaciones que tuvimos el Código Penal Juvenil no tiene estipulado una pena de aborto entonces entendemos que habría un vacío legal sobre este tema de las menores preguntamos si habían habido casos de mujeres menores de edad detenidas por casos relativos al aborto o si existía ese riesgo para estas mujeres les quiero decir que ninguna de estas reuniones nos pudieron responder nadie nos dio esa respuesta nuestra pregunta es para saber si existe ese riesgo si hay un vacío legal y cómo podemos entonces encontrarlo la segunda pregunta que tengo es también una cosa que nos sorprendió mucho cuando fuimos si bien la figura del Código Penal de Aborto tiene penas de 8 a 12 años si no me equivoco tenemos mujeres que están teniendo condenas de 40 años 35 lo que nos dijo Angélica bajo la figura de homicidio agravado quería preguntar cómo hacemos este salto por qué no las estamos condenando una sentencia por aborto por las diferentes disposiciones que hay y por qué las estamos condenando por homicidio agravado y eso me lleva a una pregunta bonus digamos la última es si quizás esto es justamente en el trato de la prueba estamos hablando Angélica sobre el tema del Instituto de Medicina Legal y ahí nosotros también tenemos preocupaciones por saber cómo se están es decir si es la prueba que está llevando a estas sentencias y si es el caso obviamente es un tema también de debido proceso y de juicio así que quería hacerles esas dos tres preguntas y un último comentario realmente quiero aprovechar de estar acá porque estamos con compañeras con compañeros de decirles que es muy necesario que estos casos sigan llegando al sistema por favor les hago ese llamado sé que Catalina él y a los compañeros lo están ya tratando es muy importante porque nosotros desde la comisión desde la parte contenciosa solamente vamos a poder desarrollar esos estándares si los casos no llegan así que por favor sigan haciéndolo sigan insistiendo porque nosotros estamos ahí para apoyar los derechos de las mujeres y en este momento estamos apoyando el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos como una violación de los derechos de las mujeres muchas gracias muchas gracias y gracias por las presentaciones soy Jennifer Friedman de IPPF y tengo una pregunta reflexionando un poco sobre este tema de la comunidad médica y el tema de la violación del secreto médico sabemos de las experiencias en los otros países en la región donde hemos tenido cambios o reforma legal y todo el trabajo en implementar los servicios bueno claramente generar el compromiso de los médicos y las médicas es clave y yo creo que el tema de confidencialidad y secreto médico también ha sido muy importante en mucho del trabajo tanto en implementar el aborto legal y el modelo de reacción de riesgos y daños y yo sé que han hecho muchos esfuerzos de generar como este apoyo y este grupo de médicos que sí están muy comprometidos pero ¿cómo pueden como contrarrestar todo esto el daño que ha hecho la fiscalía con los médicos que trabajan en el sector público que piensan que de hecho no tiene la obligación de proteger la confidencialidad de las usuarias porque esto bueno siendo optimista si logran el cambio legal en la parte de implementación esto va a ser muy importante entonces sería bueno escuchar más y también cuáles son las necesidades o si necesitan apoyo en esto cómo podemos ayudarles en eso gracias Muchísimas gracias José Miguel Vivanco de Human Rights Watch aprovechando que están ustedes aquí y teniendo en cuenta que la experiencia en Chile demuestra la necesidad de hacer en un proceso legislativo fuertes concesiones muy grandes concesiones en una en una proyección optimista pero realista sin que nos coloquemos a soñar una proyección optimista ¿dónde ven ustedes que podría haber a nivel legislativo en un plazo relativamente breve un principio de acuerdo un principio de acuerdo de los distintos sectores podría darse en razón por ejemplo de una de las causales o de un par de las causales en el caso de Chile como ya sabemos la causal que más costó trabajo la que apenas fue aprobada fue la de violación pero había en principio posibilidades de trabajar respecto de las primeras las primeras dos causales que tienen que ver con un un informe médico gracias gracias de la Bueno, mi pregunta, mi nombre es Jane Marcos, soy profesora de ciencia política en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Mi pregunta es una pregunta académica. ¿Por qué si ustedes tienen un gobierno de izquierda, el único representante del gobierno es de la derecha? Y Morena mencionó que eso no hubiera ocurrido en el pasado, que un representante de ARENA estaría aquí. Y Morena, como militante del Frente de los años pasados… De las otras vidas. De la otra vida, yo no entiendo si puede explicar la división entre la izquierda y la derecha en El Salvador. ¿Y dónde está el debate del aborto en el mundo político en cuanto a la separación de las ideologías políticas? Voy a recoger una última pregunta, si la hay. Y si no, le paso la palabra a los panelistas. Entonces, no sé quién quiera empezar de ustedes. Bueno, yo quizás retomaría, empezaría por la última, la profesora. Realmente el esquema político de El Salvador es sumamente polarizado. Y se habla de que se vive cualquier serie de crisis, crisis económica, fiscal, de violencia, delincuencia, migratoria, todo tipo de crisis, pero la que menos hablamos es la crisis política. Pero si tú analizas las últimas caídas en calificación de riesgo de El Salvador, el tema que más resalta, que más obviamos también, es que la clase política no se puede poner de acuerdo en nada. Entonces, sí hay un sistema bipartidista, herencia de los acuerdos de paz, en donde nos hemos enquistado. Y ese bipartidismo también viene acompañado de una polarización, en donde la reforma estatal es cuestión, como ya se hablaba anteriormente, de todo o nada. Y todos sabemos que la reforma es cuestión realmente de más o menos. Y en este tema en particular, creo que tanto del lado de sociedad civil, se ha logrado llevar adelante un pragmatismo que me amarra un poco a la pregunta del señor Vivanco. Pero, siendo optimistas, la propuesta que yo presenté, yo la calificaría como el mínimo de los mínimos, en donde con dos causales, salud y vida de la mujer, aunque esa… Y violación en menor de edad. Ya es como para decir, yo creo que en esto todos, realmente, independientemente de la ideología política, nos podemos poner de acuerdo para dar un primer paso. También el tema se había convenientemente engavetado, porque no es conveniente en materia política, y estamos entrando a un periodo electoral. Un periodo electoral que, como han sido en nuestra historia reciente, el debate es un debate nuevamente de extremos, de una forma de pensar muy binaria, blanco y negro, socialismo, capitalismo. Y, obviamente, este tema en particular, pues tiene cualquier escala de grises, que es más fácil decir, soy pro vida, y siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces, sí siento que lo que está cambiando en El Salvador, es muy similar a lo sucedido en Chile y en otros países latinoamericanos. El mismo… se me quedó la pregunta, pero quería preguntarle a los panelistas de Chile cómo actuaron los medios de comunicación, que todos sabemos que son privados y también los propietarios pertenecen a una élite, y también son temas que dentro de los medios de comunicación no se hablan. Bueno, ahora están las redes sociales, y de hecho, las estrategias de comunicación, las estrategias que hemos conjuntamente trabajado, las hemos trabajado utilizando nuevas tácticas de llegar a la población a través de las redes y en el territorio. Pero sí, es un poco irónico que yo sea un legislador de oposición de un partido conservador. De hecho, yo no voy a continuar en la siguiente legislatura, porque hay varios factores, pero me cansé de golpear la pared pensando que se iba a convertir en puerta. Y estoy consciente que tengo que hablar con Blado, porque además de conspirar en estos temas, tenemos que conspirar en otros temas, que son crear esa nueva oferta política en esquemas tradicionales, bipartidistas, polarizados, que no es cuestión fácil, que no es cuestión de resultados a corto plazo, pero que si se tiene un compromiso claro y se le apuesta al país, yo creo que sí es posible. Esa va a ser, por lo menos, mi ruta personal a partir del 30 de abril, que dejo de ser diputado, pues ya iniciar otra vía política para participar. Bueno, sobre los casos de menores, mi compañera va a dar mayor explicación. Yo solo quería decir que en el caso de que cuando se cambia un proceso de acusación de las mujeres de aborto y se da el salto a homicidio agravado, esto tiene que ver con el primer cambio en imaginario social del que yo les hablé antes. O sea, la madre asesina, digamos, es una figura que está en el imaginario social y en el de muchos jueces y juezas, lamentablemente. Entonces, ahí es fácil. O sea, si una mujer puede abortar, es una mujer que puede ser asesina. Esa es la lógica, digamos, que priva y que explica. Este salto de la racionalidad es muy difícil explicar. Entonces, pues luego todo tiene que ver con el tipo de pruebas y los procesos viciados que ella va a hacer. En la CIDH hemos presentado dos casos. El caso de Manuela, que para quienes no sepan, es una mujer que igual tuvo un parto en la letrina, fue conducida sangrando al hospital, primero acusada de aborto, después acusada de homicidio agravado, condenada a 30 años, y en menos de un año en la cárcel muere por un cáncer linfático, que en realidad fue la razón de la pérdida del embarazo. Y tenemos la demanda de Beatriz, que es un caso doloroso porque acaba de morir el 8 de octubre, Beatriz, sin darse cuenta que su caso había sido admitido en la comisión. Entonces nos dio mucha contradicción. Y yo personalmente quiero decir que solo de la mano de organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos y como CEGIL e IPAS, he, digamos, llegado a la conclusión de que quizás podemos tener acceso a la justicia a través del sistema interamericano, pero solo de la mano de estas organizaciones, porque desde El Salvador lo veíamos muy lejano. Creo que es necesario, digamos, desde lo internacional y desde lo nacional, ir cambiando la mentalidad del sector médico, del sector judicial, pero también de las universidades. Lo que decían de Chile es que ha desaparecido la problemática de aborto como tema, como en la Facultad de Medicina de la Universidad Pública, no lo tratan. Entonces ahora los médicos recién graduados son más conservadores que los más viejitos. Entonces tenemos ese problema. Y ya por último la pregunta difícil en la que voy a combinar la pregunta de José Miguel Vivanco y de la profesora de Nueva York. Miren, yo creo que, a ver, que lamentablemente nos encontramos ante ejercicios políticos muy rígidos, tanto del partido de gobierno del FMLN como del partido ARENA. Y está costando, digamos, hacer aproximaciones. Yo creo que desde el movimiento de mujeres algo hemos hecho en una contribución, tanto con una asociación de mujeres parlamentarias como con una asociación de mujeres municipalistas, un poco planteando, a ver, la necesidad de encontrar aproximaciones para la solución de los problemas. Y que, digamos, en la solución no está el yo gané o yo y vos perdiste, sino cómo construimos soluciones juntas. Desde estas experiencias del movimiento de mujeres un poco, bueno, yo planteaba, miren, a matarnos ya, pero vamos y no lo logramos. Sí, o sea, a ver, que lo intentamos, lo intentamos. Yo estuve 10 años en el monte y claro que quería que ganáramos la guerra, pero no la ganamos. Tuvimos que negociar y negociar implica aprender a aceptar que el otro también tiene razones o la otra también tiene razones. Pero yo creo que hay como una especie, o sea, que el Salvador dio muestras, me parece que brillantes, en el momento en el que se firman los acuerdos de paz, pero luego hay una especie de anquilosamiento en posiciones. Y creo que este debate, que yo estoy de acuerdo con el diputado, es un problema de nación, no es un problema de mujeres, es un problema de democracia, de derecho humano. Entonces tenemos que, a lo mejor, lograr un poco la aproximación de estas posiciones. Quiero decirles que aquí estaba invitado, invitada la diputada Lorena Peña y también estaba invitado otro diputado que se llama Mario Tenorio. O sea, iba a ser un panel, digamos, con tres parlamentarios de tres partidos distintos. Solo el diputado Johnny Ray aceptó venir. Entonces, pero creo que, digamos, que eso no nos quita la necesidad de que quienes tengan vínculo con el... El problema del... En esto, a ver, una cosa es la asamblea y otra cosa es el gobierno también. Pero en este momento, al gobierno de El Salvador hay que mandarle mensajes sobre este tema. O sea, a ver, en el sentido de que el Ministerio de Salud sí se ha posicionado a favor del cambio de ley, pero no otros sectores del gobierno. Y allí estamos teniendo dificultades, entonces, quienes tengan vínculo con el gobierno, hay que decirles, es necesario que el gobierno en conjunto se posicione desde una perspectiva como la de Chile interministerial. Y por otro lado, tenemos que lograr que diputadas y diputados de arena, y ahí tenemos que hacer ideas y de gana, sí, hacer la lista fina con el diputado, aproximar las posiciones, pues, porque si no, esto va para 20 años más. Angélica, te puedo pedir que seas breve, por favor, para poder… Perdón. Dos cosas, en El Salvador hay una ley penal juvenil que es la que se le aplica a todas las personas menores, digamos, que cometen delitos, tanto hombre como mujer, entonces, no es que no la haya, digamos, el código penal es para las personas adultas y todo menor que comete delitos que están estipulados en el código penal, son procesados bajo la ley penal juvenil. No, es que el aborto está en el código penal, como todos los delitos están en el código penal, pero la ley penal juvenil establece el procedimiento para juzgar a personas cuando son menores, de la comisión de cualquier delito, puede ser aborto u otro. En el caso de las estadísticas, como a través de la ley penal juvenil, los adolescentes que cometen delitos están protegidos, entonces, cuando nosotras hicimos la investigación, tuvimos bastantes obstáculos para obtener la información de parte de los juzgadores por la privacidad, digamos, la intimidad de los casos, pero logramos establecer contacto en un poco más del 75% de los juzgados y obtuvimos para el año 2013, o sea que esta cifra puede haber ya cambiado, nosotras 24 casos de mujeres procesadas o condenadas por aborto siendo menores, ¿verdad? pero también digamos las estadísticas son de mujeres mayores de 18 años pero entre 18 y 25 años está la máxima de edad, es decir, por mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? Sí, eso quería contestar nada más. Ya. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para nuestro panel. Y le vamos a dar entonces ahorita lugar al siguiente panel y yo voy a ceder mi moderación a nuestro coorganizador del O'Neill Institute, Oscar Cabrera, no sin antes presentarlo, por supuesto, Oscar es el director ejecutivo del Instituto O'Neill para la salud nacional y global, también es profesor de la Universidad de Georgetown, ha trabajado en proyectos con la OMS, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades y la campaña para que los niños estén libres de tabaco, entre otras organizaciones. Oscar estudia, está interesado y muy involucrado con temas de derechos sexuales y reproductivos en la región, es un gran aliado del movimiento, de las coaliciones de mujeres que existen, hemos trabajado juntos en diferentes espacios y pues desde ya muchas gracias por la conspiración en este evento y te cedo la palabra. Muchas gracias, Cata, y al Centro por organizar el evento. Muchas gracias al Inter-American Dialogue, al Centro por organizar el evento y por la presentación que hizo Catalina. Siempre me llama la atención cuando dicen que soy muy aliado del movimiento, siempre pienso que estará pensando ahora la universidad y la gente con la que trabajamos un poco en Georgetown, entendiendo que Georgetown es una universidad jesuita, pero siempre nos ha dado el espacio para trabajar a nivel individual todos estos temas. Creo que esto es un patrón, me pasa mucho que me toca a mí en el panel que estoy moderando o en la presentación que estoy haciendo tratar de volver a ajustar la agenda a los tiempos. Estamos un poco tarde ahora, voy a tratar de que podamos, no sé, quizás tomar media hora en este panel para después pasar al almuerzo y a la presentación de Alicia Yalmin que va a ser la keynote speaker en el almuerzo. Y ahora le pido por favor a Mónica y Eva si suena una vez para poder empezar. Creo que hemos discutido muchos temas interesantes, aprender de las experiencias positivas, usar esto para poder informar un poco lo que podría pasar en El Salvador la necesidad de construir esas alianzas a nivel interno, país, en todos los sectores pero también internacional cuando pueden apoyar estos procesos. Y algo que siempre me parece interesante de todo esto es cómo comunicacionalmente es muy fácil poner a todas las causas progresistas dentro de un paquete. Ideología de género abarca muchos de los temas que algunas de nuestras organizaciones trabajamos pero del lado progresista seguimos quizás con nuestra división de trabajar temas de género, derechos de mujeres, LGBT, temas de salud pública o de cambio climático o temas relacionados con despenalización de drogas separados. No se arma la misma estructura de alianza para poder dar respuesta un poco a esto. Creo que Mónica lo identificó como un tema central y se dijo creo que en todas las presentaciones la necesidad de afrontar esto de una manera un poco más conectando los movimientos y no necesariamente trabajando cada uno desde su esquina. Al final todos queremos avanzar una agenda de equidad y justicia social y ese debería ser el mensaje de equidad y justicia social cómo podemos avanzar con esta agenda. Entonces lo que quería es quizás darles a las panelistas una oportunidad de hacer unas reflexiones, presentaciones y después quizás con algunas preguntas disparar la discusión pero abrirlo un poco para la discusión de preguntas de ustedes de la audiencia. Mónica, ya te presentaron pero nada más de decir que para nosotros siempre es un placer trabajar con Mónica. Creo que tenemos ya casi más de 10 años trabajando juntos desde que nos invitó hace mucho tiempo a las mentorías que hacían en Women's Link en Bogotá donde también trabajamos con colegas del Salvador en ese momento y bueno y esperar seguir colaborando y trabajando con Mónica pero ahora presento a Eva Villarreal. Eva viene de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA su trabajo se enfoca en aspectos legales en relación con mujeres en América Latina y el Caribe. Antes de llegar a la OEA estaba en el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales no voy a intentar pronunciarlo en italiano pero en Roma donde hacía investigación en temas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y ahora Eva si quieres decir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quería un poquito presentar, no sé si todo el mundo conoce el mecanismo de seguimiento, seguramente sí la convención de Belém de Pará, la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero no sé si todo el mundo conoce su mecanismo de seguimiento que tiene la Secretaría Técnica dentro de la Comisión Interamericana de Mujeres y que se conforma por dos organismos, un organismo político en el que forman parte las ministras de la mujer de la región, de Latinoamérica y del Caribe y un comité de expertas que son nombradas, son técnicas y son nombradas por cada uno de los países, pero actúan a título independiente. El trabajo que lleva el mecanismo realizando desde 2004, desde su creación, a través de informes, guías, declaraciones, incluso cartas o comunicaciones a los estados cuando se da alguna situación en El Salvador, en Chile, hemos escrito a la República Dominicana siempre un poco intentando apoyar todas estas causas en las que lo que solicitamos a los estados, a las cortes o en un momento en cada caso se escribe al organismo al que se necesite apoyar, digamos, o reprender, lo que intentamos es pedirle al estado que respete una convención internacional de derechos humanos que ha sido firmada, ratificada y que es de cumplimiento obligatorio. Se le recuerda a quien toque en ese caso que las convenciones internacionales de derechos humanos también son obligatorias y que tiene que implementar también políticas públicas para poder implementar no sólo a nivel legislativo que creo que normativamente la región hoy hemos visto casos en los que no está alineada con los derechos humanos pero normativamente no está tan mal pero en cuestión de políticas públicas e implementación acceso a la justicia tiene aún grandes retos grandes desafíos. En la primera intervención de Mónica me ha parecido perfecto porque cuando se ha referido a ideología de género justo nosotras la semana pasada estuvimos trabajando reunidas con el comité de expertas y con las ministras que llamamos autoridades nacionales competentes y ellas desde los ejecutivos y las técnicas que suelen venir de sociedad civil están igualmente trabajando conjuntamente por un poco tratar de combatir la ideología de género y ya desde el comité directivo pasado de la Comisión Interamericana de Mujeres están trazando unos lineamientos para combatir esa ideología de género bueno hablando de la igualdad como un bien de la humanidad intentando un poco dar argumentos para poder afrontar estos movimientos y esa primera aproximación que se presentó en me parece que fue en mayo pasado y que bueno se va a ir desarrollando identifica un este movimiento con un término que me parece muy interesante y lo llama la posverdad o sea dice esto lo podemos llamar mentiras podemos llamarlo como ataques podemos llamarlo como quieran quizá el más interesante es llamarlo esta posverdad o sea como pasamos de ver el mundo de forma objetiva y lo vamos a vamos a tocar vamos a apelar a las cosas que dan miedo a crear temores infundir miedo en la sociedad decirles que esto va a destruir la familia que esto es libertinaje vamos a volver un poco al pasado y entonces se plantea ahí como estrategia para para resolver pues que creemos todos alianzas alianzas estratégicas para igual que se alía esos movimientos para que podamos responder ante estos ataques no me quiero extender mucho más así lo dejamos aquí ahora ok bueno entonces presento un poquito algunas de las herramientas que pueden utilizarse que ha hecho el mecanismo de seguimiento sobre todo desde el CEBI que pues por su propia composición tiende a ser un digo porque son independientes tiende a ser un poquito más progresista quizá en el sistema interamericano de derechos humanos que a veces de lo que ha sido a veces la propia comisión el trabajo propio del comité es hacer seguimiento a la implementación por parte de los estados parte de la convención parte con el primer informe en 2008 donde ya reconoce que la violación de los derechos sexuales y reproductivos es violencia contra las mujeres en 2012 hace el segundo informe hemisférico y ahí ya hace recomendaciones específicas sobre despenalización del aborto y dice pone un suelo en al menos causales terapéutica y por violación hace referencia también y recomendación sobre la eliminación de la violencia obstétrica a partir de ahí en 2014 aprueba directamente una declaración de violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos donde relaciona el impedir también por parte del estado las estructuras estatales el impedimento de la realización de los derechos sexuales y reproductivos con la violencia como antes también había hecho el comité de la tortura y ahí sienta una base que puede servir como piso de partir de estas recomendaciones de ahí podemos intentar que los estados por lo menos no retrocedan en estos derechos habla del derecho y a la salud también sexual y reproductiva y más preocupado por otros temas que han salido antes también desde el público por la niñez por los adolescentes por las adolescentes en 2016 hemos dejado fuera algunas de estas publicaciones publica el informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo adolescente y aquí la primera recomendación es eliminar el aborto inseguro que lo viene recogiendo ya desde las recomendaciones anteriores y que todas las niñas tengan acceso a poder interrumpir el embarazo y relaciona sobre todo se concentra en las niñas menores de 14 años pidiendo que se investiguen los casos de niñas embarazadas menores de 14 como violencia sexual ya que la normativa de la región prohíbe cualquier relación sexual siempre por debajo de los 14 años con lo cual deberían ser investigadas como delitos y el propio informe también hace una relación con los poquísimos datos que los estados nos aportan nosotros también recibimos para hacer los informes datos de sociedad civil a través de informes sombra nos gustaría recibir más porque siempre es un poco más fácil hacer balance en esos casos y hace la relación entre los casos denunciados los casos atendidos los protocolos que son prácticamente inexistentes para atender a niñas específicamente a niñas en la región y la mortalidad también materna e infantil y muchos de los estados ni siquiera recogen los casos de niñas menores de 14 no lo desagregan solo embarazo por debajo de los 18 no es lo mismo creo que todos estamos de acuerdo no es lo mismo el embarazo de una niña de 9 años o el embarazo de una niña de 17 bueno la idea es que conozcan las herramientas que están a disposición que creemos alianzas que nos expongan también para que podamos trabajar con el comité de expertas cuáles son las inquietudes los problemas que surgen desde los países desde la academia desde el legislador todos nosotras podemos intentar trabajar en esta implementación de la convención y en recomendaciones que abarcan desde el legislativo a las políticas públicas también son necesarios siempre los presupuestos para todos estos casos que los estados ponen normativa pero se olvidan de reglamentar y establecer presupuestos para poder dar cumplimiento a las obligaciones que tienen y sobre todo en un tercer informe hemisférico que se aprobó la semana pasada trabajar en educación en la erradicación la prevención a través de la educación para erradicar los estereotipos que son discriminatorios y que son la base también de que las mujeres y las niñas no puedan realizar sus derechos como el resto de la humanidad entonces bueno muy agradecida ahora también reconocer el rol que ha jugado la CIM con Eva con Carmen Moreno con Luz Patricia en crear ese espacio donde hay colaboración donde verdaderamente puede participar sociedad civil y donde hay un espacio que se puede seguir trabajando así que y donde el foco está en la implementación se puede añadir exactamente Mónica Sí gracias yo quería empezar haciendo un reconocimiento a Morena y a cómo dentro de su presentación todo el tiempo hace referencia a las cosas que ha aprendido y que ha cambiado y yo creo que esa manera de trabajar siendo autocrítica de manera constante es fundamental cuando uno está haciendo este trabajo y yo intento también aplicarlo hace cuando conmemoramos los 10 años de la reforma del aborto en Colombia publiqué un artículo donde hablaba de cosas que hubiera hecho distinto que con el tiempo lo que aprendí que cosas me hubiera gustado hacer diferente y una de ellas es precisamente el punto que menciona Oscar es cómo hacer de manera más explícita y más real la interconexión entre los diferentes derechos que están involucrados cuando uno dice yo trabajo el aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos y como derechos humanos es una una sola frase que se dice rápido pero que la cantidad de temas que están detrás cuando uno no los desempaqueta y no se los explica a todas esas personas que no tienen por qué entender lo mismo que nosotras entendemos cuando repetimos esa frase tal vez puedan hacer la diferencia entonces solamente como a enunciarlos para que dimensionemos el tamaño de debates que hay ahí detrás cuando hablamos de derechos reproductivos obviamente no solamente estamos hablando de aborto estamos hablando de educación sexual estamos hablando de acceso a anticonceptivos estamos hablando de maternidad segura estamos hablando de aborto libre pero también estamos hablando de la prohibición del aborto forzado que por ejemplo en Colombia con el proceso de paz y la justicia especial para la paz pues va a ser un tema que tenemos que revisar y que tenemos que estar posicionadas de una forma coherente y tal vez si desde el comienzo yo hubiera dicho no sola y esto lo dije reconociendo un poco el fetichismo legal de mi formación jurídica dado que el aborto era el único de esos componentes que estaba penalizado pensaba que no hacía falta hablar de los demás gran error porque es fundamental que la gente entienda como todos esos servicios y derechos tienen que funcionar de manera complementaria de nada nos sirve tener uno si no tenemos el otro y de nada sirve que yo en mi cabeza entienda que quiero hablar y trabajar de aborto bajo una lógica de derechos reproductivos integrales si no lo hago explícito y la gente no me oye entonces las primeras reacciones cuando uno habla de aborto es ¿y por qué no mejor trabajar en prevención? pues claro que sí pero en lugar de verlo como una crítica es más bien un llamado a decir usted está diciendo algo que la gente está entendiendo que prevención no y por eso es que reaccionan así entonces es también cómo nos posicionamos frente a ese tipo de reacciones ahora por ejemplo con el problema que hay con la comunidad Wayuu en el norte es una comunidad indígena en el norte del país los recién nacidos están muriendo y muchas mujeres embarazadas también por falta de agua y es fundamental que la gente pueda entender cómo ese problema es el mismo problema de las mujeres que se mueren por no poder tener acceso a un aborto legal es la misma discusión y es cómo les garantizamos a las mujeres las condiciones que necesitan para que puedan tomar sus decisiones reproductivas y ejecutarlas de una manera segura y aquí solamente estoy hablando de derechos reproductivos ahora si hablamos de derechos sexuales y reproductivos entonces ya ampliamos un poco más los temas y ampliamos un poco más los movimientos con los que tendríamos que empezar a unir los puntos entonces ya no estamos solamente hablando de las activistas de derechos reproductivos que más o menos entre nosotras nos conocemos y tenemos nuestros rollos y peleas pero que mal que bien nos identificamos como un movimiento ¿qué pasa cuando a eso le ponemos el movimiento LGBT que para empezar ya dirán algunos pues el T se lo cuelgan porque así se puso de moda la palabra pero allá adentro también hay problemas y además tenemos el movimiento de mujeres y esos tres movimientos digamos que son los dolientes de los derechos sexuales y reproductivos y que en muchos puntos se cruzan pero que no necesariamente son los mismos y que cuando llega esta amenaza de la estrategia de la ideología de género pues nos meten a todos en el mismo costal y es muy fácil pensarnos como que estamos en el mismo costal pero en la práctica cuando nos hemos sentado los tres movimientos a hacer procesos de coordinación de estrategia de estrategia conjunta etcétera lo máximo que he llegado a ver es compartir información para ir juntos a alguna reunión pero no mucho más eso y más allá cuando uno dice bueno derechos sexuales y reproductivos siguiente paso derechos humanos pues esto se abre a cómo hacemos para coordinar con el movimiento de las comunidades indígenas el movimiento de las comunidades afrodescendientes los derechos económicos sociales y culturales y ahora que estamos hablando de ambientales cosa que celebro también pero eso es otro mundo adicional con el que tendríamos que estar coordinando y estoy absolutamente convencida que la respuesta tiene que pasar por una coordinación de todos esos movimientos pero además también por el movimiento más tradicional de los derechos civiles y políticos de toda la vida los que en alguna época eran los que se identificaban como derechos humanos punto final y que yo creo que lo que pasó el año en Colombia con la ideología de género y el plebiscito por la paz dejó en evidencia la importancia de hacer esos links también no sé qué tanto conocen la historia pero básicamente los grupos antiderechos acusaron el acuerdo de paz de tener como se dice encoded en español codificado como metido me entienden encoded encriptado gracias encriptada la ideología de género encriptada porque claro cuando uno se ponía a buscar pues no estaba pero decía no claro usted no la va a encontrar porque está encriptada y la prueba que ofrecían era que la palabra género estaba en el acuerdo 144 veces lo cual había sido una victoria del movimiento de mujeres que participó activamente dentro del plebiscito pero los analistas dicen que esta estrategia que utilizaron en donde se juntó la derecha religiosa con la derecha militarista aproximadamente un mes antes del plebiscito pues es una de las explicaciones de por qué se perdió el plebiscito por la paz en Colombia y seguramente eso debió ser o debería ser un llamado de atención para todos esos portafolios que de manera frustrante he tocado la puerta por tantos años diciendo aborto es un tema de derechos humanos ah no aborto vaya al portafolio de mujeres nosotros somos derechos humanos entonces insisto decirlo es fácil es rápido todo el mundo hace así cuando uno lo dice pero la cantidad de trabajo que hay detrás tanto trabajo académico de entender cómo existen esas conexiones como trabajo activista de cómo establecemos esos puentes y cómo hacemos concesiones entre los diferentes grupos y cómo encontramos una narrativa o un framing que nos permita avanzar a todos en una misma dirección pues no es tan fácil y si a esto además le sumamos las complicaciones geográficas solo para mencionarlo por ejemplo el famoso bus que decía las niñas tienen vagina los niños tienen pene esa estrategia surgió en España fue el primer lugar en donde la hicieron no tuvieron para nada el mismo éxito que tuvieron en otros países de Latinoamérica pero tan pronto se hizo en España al mes siguiente estaba en Colombia al mes siguiente estaba en México luego estaba en Nueva York en la reunión de CSW y luego ha seguido apareciendo en otros lugares entonces entender que esta es una estrategia global nos pone un nivel de exigencia todavía mayor en donde la coordinación no solamente tiene que ser tras movimientos sino también tras nacional y tras regional lo dejo ahí para no agobiarlas hay mucho que podríamos recoger y discutir pero quería enfocarme en algo que dijo Mónica en la mañana sobre ver esto como oportunidades si va a haber dificultades estamos en una coyuntura compleja políticamente va cambiando un poco las tendencias de la región pero también hay oportunidades oportunidades de pensar cómo se integra esto un poco más con otros movimientos cómo podemos ser más coherentes trabajando en estos espacios y algo que quería responder no responder porque no estaba en el panel anterior pero una reflexión a una pregunta que se hizo en el panel anterior con respecto a las líneas claras políticas de izquierda y derecha yo soy venezolano así que tengo la legitimidad para hablar de cómo a veces se utiliza una línea política de izquierda que lo que está revistiendo es un populismo que puede ser hasta más conservador que inclusive grupos conservadores la izquierda venezolana no ha avanzado una agenda progresista en estos temas como se esperaba que avanzara una agenda de izquierda así que también ver esas oportunidades que da este resurgimiento de un populismo de izquierda latinoamericano para ver otros aliados y abrir un poco el espacio de trabajo entonces ahí responder a esa necesidad constante cambiante que puede dar nuevas oportunidades que antes quizás no teníamos para trabajar con otros partidos o con otras líneas o ideologías a nivel de país no quiero tomar más tiempo ahora sino abrir un poco preguntas comentarios reacciones y para que poder escuchar más de las panelistas es que yo creo que el tema de izquierda y derecha en materia de derechos reproductivos no tiene ningún sentido ojalá lo tuviera y creo que hay oportunidades para que lo tenga o sea si por ejemplo los partidos de izquierda latinoamericanos se reúnen con partidos de izquierda por ejemplo europeos pues ese sería un espacio en donde los partidos de izquierda europeos tendrían que exigirle a sus contrapartes latinoamericanas ustedes que están haciendo con este tema ustedes no se pueden llamar socialistas por ejemplo porque es que en Nicaragua Venezuela no sacan la cara por ninguna parte tal vez el caso de Chile es el único que algo hace pero además lo contrario también es cierto yo creo que aquí para mí la lección es no pensar en estos temas de manera monolítica cuando a mí la primera vez que me dijeron es que hay un diputado de arena que quiere hacer tal cosa yo dije como ¡no! pues imagínense si uno cierra la puerta por eso pues pierde las oportunidades de poder trabajar con personas que a pesar de estar en espacios que si uno los ve desde afuera presume que van a estar abiertos o cerrados pues puede perder un montón de oportunidades y yo creo que cuando yo estaba trabajando el caso en Colombia también muchísima gente me lo dijo de muchas maneras unos más simpáticos que otros que el gobierno de Álvaro Uribe no iba a permitir nunca que se despenalizara el aborto y fue un tema en donde el expresidente Uribe no se metió no se metió él se metía en todo en esto no se metió incluso después en una conferencia que hubo en el London School of Economics alguna participante que era venezolana entre otras le dijo presidente Uribe usted es católico y los católicos nunca le vamos a perdonar que usted haya permitido el aborto en Colombia y la respuesta de él en un inglés muy básico fue el Estado lo permite pero usted como católica puede no hacerlo tiene el derecho a no hacerlo yo me quedé como pero no estoy no estoy segura que hoy lo siga sosteniendo pero por ahí está la respuesta y creo que que encontrar esas oportunidades pues es es importante pero a pesar de ser importante eso no quita la necesidad de hacer esos cuestionamientos que creo que son muy legítimos y ahora aprovecho para conectar que tenía también mis notas con un comentario que hizo Belén en el panel de Chile sobre la importancia también de contextualizar Uruguay es un ejemplo también de una izquierda un poco coherente salvo el veto de Tabaré Vázquez a la primera ley creo que hay todavía después hubo un cambio de ejecutivo y se avanzó ya con la ley y el gobierno actual de Tabaré Vázquez ha seguido con la implementación de la ley o sea ha habido como progreso en ese espacio pero también contextualizar eso la realidad en El Salvador políticamente está estructurada distinta podemos aprender de otros países pero usar esas oportunidades como decía Mónica para en el contexto local maximizar aliados y tratar de avanzar en el trabajo yo creo que de las lecciones aprendidas quizás una de los más importantes tiene que ver con los cambios culturales y la política creo que nosotros tuvimos personas de izquierda del parlamento chileno que no estaban de acuerdo con el aborto tres causales entonces y eso fue un trabajo de los 30 años y después de los últimos cuatro años de poder convencer entonces esta cosa de la bipolaridad de derecha izquierda de verdad que a nosotros no nos sirvió no era una lógica como para trabajar y poder sumar actores y creo que ese es un gran aprendizaje para América Latina porque tenemos sorpresas todos los días que tienen que ver con otro yo diría que con otro tipo de argumentaciones con otro tipo de construcciones de miradas de mundos ayer hablábamos por ejemplo desde el punto de vista de la iglesia católica nosotros tuvimos curas en Chile que sí apoyaran el aborto tres causales y que nadie daba nadie pensaba que lo iban a hacer pero hubo todo un trabajo con muchos actores sociales que se hacen trabajos que se hacen por abajo que se hacen conversando entonces yo creo que esperar que por ser de este polo de este otro tenéis que tener cierto comportamiento yo creo que eso hoy día en el mundo actual ya no va no va creo que nos da sorpresa todos los días también esta cosa como de unificar todo unificar los movimientos de mujer unificar los movimientos LGTBI yo no sé yo creo que el mismo aprendizaje que se da en el mundo de la centro izquierda derecha también se está dando en los movimientos sociales a veces hay mucho más empatía con movimientos ecologistas y feministas que con movimientos feministas y LGTBI no tenemos por qué exigir esa unidad porque los contextos son distintos las historias son distintas a veces hay más empatía con los grupos sindicales con los grupos de médicos yo creo que no hay que forzar las unidades porque sí porque esos son cambios culturales importantes y se van logrando en Chile no hicimos un esfuerzo por unificar el movimiento mujeres no se pudo hacer y tú lo sabes Mónica no se pudo hacer y fue un proceso y se sumaron otros actores y se logró la ley ¿me entiendes? va a depender de cada contexto pero yo creo que lo importante es respetar los contextos ver las miradas argumentar de cosas muy básicas convencer la justicia yo creo que hay principios básicos que están en todos los movimientos y los partidos políticos que logran pensar en los seres humanos y hay otros que no van a poder entrar creo que hay que ser más fino en el análisis y buscar siempre los puntos de consenso y no negociar la primera nosotros recordábamos como diputados y senadores dijeron bueno pero entonces bajen la causal de violación ¿no? no la vamos a bajar que la bajen ahí cuando voten pero no la vamos a bajar a priori ¿no? es como el aprendizaje estamos en un proceso cultural de cambio muy interesante muy importante y que yo creo que hay que estarlo mirando y reflexionando a cada minuto pero no ponernos desde las verdades absolutas porque eso ya de verdad que no va si yo quería hacer una reflexión un poco en el sentido de las alianzas con otros actores y sobre todo políticos a nosotras con el indulto de la Guadalupe por ejemplo aprendimos eso aprendimos a que había que hablar con cada uno de los diputados y conocerle su forma de pensar yo recuerdo que uno de los votos que tuvimos fue el de diputado Rodrigo Samayoa que había sido un hombre que había sido acusado de violencia contra la ex esposa y que el movimiento de mujeres y feministas lo habíamos sacado fuertemente a la luz pública habíamos hecho denuncias y él dijo en su intervención cuando votó a favor del indulto él dijo no porque a mí me hayan atacado porque él así se lo vivía como un ataque de las organizaciones por la situación que a mí me pasó yo me voy a desquitar con esta mujer eso no va a pasar porque este es un caso de justicia y de equidad es injusto que ella esté privada de libertad yo soy sensible frente a este tema y voy a votar entonces eso nos sirvió como para conocer hay un punto hasta donde podemos acercarnos con esa persona y hasta donde no estamos de acuerdo seguramente en algunos temas pero es hablando con la gente conversando con la gente si el ejemplo que contaste Mónica si te hubieras acercado al presidente Uribe le hubieras quizás un poco pulsado cuál era su forma de pensar es decir no me voy a meter no lo voy a defender pero tampoco me voy a meter esa fue su estrategia entonces lo tuviste claro hasta después entonces yo creo que esta parte es acercarnos a la gente y hablando con esta gente que entendemos cómo lo mira cómo mira y hay gente que está clara pero tú sabes que está midiendo políticamente votos pero no falta claridad por ejemplo entonces hay un montón de elementos y en relación al tema de la unión o de las alianzas con las organizaciones yo creo que eso es fundamental pero coincido con lo que decía Claudia que en esto hay que ver el contexto no hay una fórmula quizás pero sí algunos elementos que nos puedan servir de las experiencias de los países yo al principio digamos nosotros ahora yo puedo decir fuertemente hay una alianza en El Salvador impulsando el tema de la reforma ya hemos tenido acercamientos con otro grupo de defensa de derechos LGTBI por ejemplo y hemos quizás sí tal vez reflexionado que estos mismos grupos conservadores que atacan el tema del acceso a las mujeres la interrupción del embarazo son los mismos grupos que están en contra del matrimonio igualitario que están en contra de la ley de identidad de género entonces que en este punto en común sí podemos hacer cosas juntos y juntas porque los que están lo que tú decías los que están en contra sí están juntos frente a todos esos temas pero los que los estamos trabajando para enfrentar a estos grupos lo estamos haciendo cada quien desde su lado entonces yo ahí pienso que ahí me ayudaste a clarificar qué es ahí donde está es decir posiblemente hay temas en donde yo no esté con este grupo o este grupo no esté conmigo pero para contrarrestar a los grupos conservadores antiderechos sí podemos juntarnos no sé si hay alguna otra pregunta pero le quería dar una oportunidad Eva y Mónica si quieren responder y ya me están haciendo señas de la comida de fuera así que si son más breves y después pasamos al almuerzo sí muy brevemente creo que en positivo ante estos ante estas amenazas de retroceso de los derechos que creíamos estar ya a puntito de conseguir en algunos países como el mío y mi acento también revela perfectamente de dónde soy pero también pensábamos que ya lo teníamos todo hecho y ahora de golpe hace dos años tuvimos que salir a la calle para que no nos quitaran de nuevo el aborto o sea una cosa que jamás pensé que nos iba a volver a pasar y y se consiguió se consiguió parar se consiguió que tuviera que dimitir un ministro pero solo organizándose creo que al final en positivo estos movimientos hacen que tengamos que volver a situarnos y decir un momento reorganicémonos porque igual o no lo hemos hecho tan bien como creíamos o lo hemos estado haciendo bien pero bueno la sociedad cambia y y hay quien sigue pensando así y quien se sigue sintiendo fuerte y y bueno en momentos en los que la política parece que les puede favorecer aprovechan y dicen ahora o nunca creo que bueno que ocurre en la región en este país en Europa en todas partes entonces nos obligan a organizarnos bueno pues aprovechemos para de nuevo establecer estas alianzas y trabajar conjuntamente para que para que no se pueda volver atrás por lo menos eso también algo algo que comentábamos antes de ese piso mínimo que sabemos que existe ese piso mínimo que a través de la CIMS se ha venido tratando de desarrollar también ese estando normativo para ayudar a por lo menos los espacios que se han ganado que no se puedan dar pero pensar un poco exactamente pues estaba pensando que ayer puse un tweet a ver si me acuerdo como dice pero creo que está perfecto para terminar esta conversación era algo así como que la diferencia entre decirle a una persona que es sexista y decirle que tiene comportamientos sexistas es que con la segunda le estamos dando la oportunidad de cambiar y eso es exactamente lo que tenemos que tener claro que es nuestro objetivo nosotros queremos que eso cambie de nada nos sirve empezar a decirle a todo el mundo usted es sexista usted también usted también ¿qué hacemos? los apilamos todos aquí y entonces el objetivo como tener muy claro que nuestro objetivo es generar cambios sociales y cuáles son las maneras para facilitar lograr esos objetivos creo que es fundamental y creo que resume el debate que estamos teniendo muchas gracias a todas y ahora si podemos por favor ir a buscar la comida y volver creo que no vamos a tener un break pero bueno muchas gracias gracias me quedé con el ejemplo de familia yo iba a tirar la familia para que lo no te mira lo tenía aquí lo tenía aquí porque lo que iba a decir como reclaim como reclaim pero dije nada ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Lo que estaba pensando. Creo que es un mes que estaba en Nueva York. Estoy haciendo en Nueva York. En Nueva York. Me recuperaron un mes perdido. Mucho gusto. Ah, sí. Yo lo puedo mandar. Pero en el link ahí está. Mandar forever. Esto es mía. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a retomar, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y que están compartiendo su almuerzo para escuchar a nuestra próxima invitada, que es una persona maravillosa. Así que, por favor, les pido que quienes todavía están afuera puedan entrar rápidamente. Antes de presentar a Alicia, pues quería agradecerle a todos y a todas las panelistas por sus contribuciones, sus reflexiones. Creo que fue definitivamente un evento muy productivo. Gracias. Agradecer también a todas las personas que estuvieron participando, que han estado tan interesadas en la temática. Y, por supuesto, a los coorganizadores del evento, al UNIL Institute, al Intramarican Dialogue y a todas las personas del Centro de Derechos Reproductivos que están aquí. Especialmente quiero agradecer a todos y especialmente quiero agradecer a todos y a todas las personas que están aquí. Y, por supuesto, quiero agradecer a Elida Caballero, nuestra asesora de incidencia, quien jugó un papel fundamental en la organización de este evento. Así que, dicho esto, les voy a presentar a Alicia Yamin, quien nos acompaña hoy para ser la keynote speaker de este evento. Ella es profesora visitante de Derecho en la Universidad Georgetown y es directora del programa de la Iniciativa de Derechos Humanos y Salud. También es profesora adjunta en leyes y salud pública y salud global de la Escuela de Harvard University. Es miembro global del Centro de Derechos y Transformación Global en Noruega. En el 2016, el secretario general de las Naciones Unidas la nominó para el panel independiente de seguimiento para la Estrategia Global de Salud de las Mujeres Niñas. La nombró, sí, la nombró. Es que eso era lo que seguía después. Y, bueno, básicamente tendría muchísimas cosas que decir de Alicia. Alicia ha sido una feminista, una luchadora por la causa por muchos años. Ha trabajado en diferentes esferas desde nivel local, nacional, internacional. Ha sido una gran impulsora de regulaciones en términos de salud materna, mortalidad materna. Ha apoyado casos emblemáticos a nivel internacional, como ha sido el caso de Alímpimente, el decir, va contra Brasil. Una carrera dedicada a la promoción de estos derechos sexuales y reproductivos. Nos sentimos realmente muy honrados tenerla hoy aquí. Y pues le voy a ceder la palabra para que sea ella quien les hable. Gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Y yo también me quiero sumar a las gracias a los grupos organizadores. ¿Se me escuchan? Al diálogo interamericano, al Centro de Derechos Reproductivos. He tenido el privilegio de trabajar con el Centro por muchos años, décadas, desde que Catalina tenía 10 años o menos. Y les voy a pedir disculpas porque tengo muy poco tiempo. Preparé la presentación en inglés y se me va a ir todo el tiempo si trato de hacerlo en español y traducir. Pero podemos conversar después. Si hay tiempo después, podemos charlar en castellano. Y además quiero decir que tengo muy poco que agregarla. En realidad es más un resumen de muchas cosas que he escuchado en la mañana. Fue una discusión muy, una conversación muy rica. Aprendí muchísimo. Y esta es de manera de resumir unas cosas y situar estas luchas en un contexto quizá más amplio. So, first, I want to give us some historical context. I then want to talk about today's political economy of sexual and reproductive rights and make a couple of concluding reflections. But I thought I would first tell an anecdote. I think it was Claudia who said that Latin America is a place where anecdotes can reveal meanings. So, for those of you who know Peru, most of you will be familiar with the fact that in Peru, between 1996 and 1998, approximately over a quarter of a million women were sterilized without full and informed consent. Overwhelmingly poor and indigenous women. And that was under the Fujimori administration. Fujimori later fled the country, faxed his resignation from Japan, etc. It was a tumultuous time. I had the privilege of living there then. Many of the people who worked in the Ministry of Health were tainted by this scandal. Others were not. Jorge Parra ended up being the head of UNFPA in Colombia, where he is to this day. This man was the head of investments, something to the effect of investments and external relations. Augusto Meloni. He was tainted by the scandal. And by the way, USAID underwrote the family planning program of the Fujimori administration at the time. And it led to a whole series of changes in foreign assistance acts, etc. So Augusto Meloni was ostracized at the time. Very few people would even talk to him. And he went through an interesting, we could say, Augustine-like conversion. In fact, in his own reflections, he talks about reading St. Augustine's Confessions. He became a parish priest in Lima. And after the Fujimori administration fell, there was then a very right-wing minister of health, a couple of right-wing ministers of health, Solari and Carbone, who were Opus Dei, Sotalicio, and other, and sorry, I'm not telling the story well because I feel so under pressure for time. During the forced sterilization period, the center brought a case called Mamerita Mehtanza, which ended up in a friendly settlement agreement. That case was brought not just with the center and with women's groups in Peru, Demos and Cladem, but also with an important mainstream human rights group called Aprode, where I worked at the time. Then this other regime came to power and they were completely the opposite. They took out tubal ligation as a contraceptive method. They really clamped down on reproductive rights from a very conservative, religious perspective. And the center at the time with other groups had worked their way through with other cases, which happened to be, not happened to be, but were very deliberately about abortion. So there was first a case called Karintantoy, KL, and then there was another case that went to the Human Rights Committee, and then there was another case called LC, which went to CEDAW. So fast forward, and I am sitting down with this man, Auftomeloni, as he is a parish priest in Lima in 2014. He is now the point person for the Catholic Church on why Peru should not be adopting a protocol on therapeutic abortion. He's a medical doctor, as well as being a very conservative priest, and he's a very intelligent man. And he has all of the arguments down pat. All of the issues of the rights of the child, all of the religious text arguments, all of the medical arguments to make back and forth. Obviously, he did not persuade me, I did not persuade him, but it's a metaphor for, in many ways, the reinvention of identities and changing strategies over time. So now I want to draw the lens out and give a wider perspective on what's been going on in the last 20 years. So the women's movement, and Oscar made reference to this, because I think many of us have, in the women's movement, been fighting for gender equality and social justice. I know that I've been fighting for economic and social rights, not just abortion rights or reproductive rights for many, many, many years. Have found it difficult because to find out who our friends are and to make coalitions and alliances. In the 1990s, there were a series of UN conferences which allowed enormous progress to be made, at least at the discursive level. So we always talk about Cairo and Beijing, but there was also Vienna, which was extremely important, where women's rights were human's rights, where the private and public spheres started being eroded. there was Rio, where finally women said, listen, we don't belong to the moral majority and we don't belong to the environmentalists and population control people. Keep your hands off our bodies. So there were a series of conferences that also were extremely important in organizing and mobilizing women's movements that had been happening in Latin America since the 70s. Women's movements played a huge role in efforts to topple dictatorships and up and through the 90s, as Morena said, in Central America. But these global conferences really brought together women's movements in a way that was energizing and transformative of a global agenda. And we have been fighting to hold on to that ever since. So, then people started to bring, including the center, you know, Sahil as well, but the center, at the time, in other places, inter-rights, started to bring cases to international fora, started to seed norms, thought leaders, Rebecca Cook, interpreted through a gender analysis some of the rights that had been well-enshrined in international law. This was all a very productive, fertile period for the human rights movement and for linking women's rights and human rights. And in those early years, the progressive groups sought to open spaces to amplify voices, which were often closed at national level, especially in Latin America. This was at a time when criminal laws against abortion were being resurrected and used and the exceptions were being closed. This was at a time where, in fact, in counter-mobilization, gender ideology was invented in the late 1990s. But at international levels, it seemed like the human rights system could provide some opening, some space for women's movements and sexual and reproductive rights movements that didn't find it at national level. And we sought redress for individual cases. We saw law reform. We sought guarantees of non-repetition, et cetera, et cetera. And that was all extremely important. But at the same time, there was this enormous backlash. Immediately, and even while those conferences were going on, there was an enormous backlash in the late 1990s. The birth of this idea of gender ideology. The sort of unholy alliance between the Vatican and conservative Islamic states, the government in the United States changed toward 2000. And at the same time, there were, it's a complicated story, but there were fears about waning foreign aid, et cetera. There were rethinking of development paradigms. So, by the time it was 2000 and the Millennium Development Goals were announced, the Millennium Declaration and then the Millennium Development Goals, reproductive health and sexual and reproductive rights were out. And in the MDGs, there was only one we all know very well, MDG 5, about maternal health, et cetera, et cetera. So, at the same time, conservatives started to appropriate the strategies that progressive movements had used to conquer international forums and spaces and to use that language of human rights that Augusto Meloni had appropriated so effectively by the time I had met him. So, instead of the women's rights, you know, they talked about the rights of the unborn children. Instead of the best interests of the child, they talked about family rights over education, et cetera, et cetera, et cetera. At the same time, they used a kind of double discourse because in private, the language that conservative movements use is very different. It's more colorful and more fear-mongering as Monica, I think, mentioned. It's about the tar pit of secular despair and it's about genderism and homosexualism and all of those things that can be, that pervert truth but also can create fear and be used to mobilize their base. And the other thing I want to mention is that they're really, they are organized around different principles than the progressives. We've talked about silos on our side. We've talked about people who work on abortion versus people who work on and LGBTQI rights versus et cetera. They're, in the conservative anti-sexual and reproductive rights movement, they are really organized around life from the time of conception, family, traditional patriarchal family, and tradition. Tradition in the sense of, and here's where gender ideology is, it is post-truth but it's also a fundamental challenge to what we are about and what we've tried to struggle for since Cairo and Beijing in the sense that they are for this innate, essential manness and womanness and, and other traditional values that I'll talk about later. but that is fundamentally anathema to the idea that gender is constructed through power relations. Fundamentally anathema to the ideas of the 1990 conferences where we had to overturn, we had to subvert those power relationships. And that's part of what human rights is about. It's about visibilizing agency in political policy making and law making and subverting that exercise of power. So that triad of family, life from conception and tradition is really completely against human rights as, and as well as sexual and reproductive rights. So fast forward, I won't go through this really in any detail because I have very little time and I want to go back to the environment that we face today. But when we are analyzing it, and many of the speakers spoke about this, the different actors and institutions and the evolution of those actors and institutions from the different kinds of NGOs, whether they're advocacy NGOs at national level or at transnational level, whether they are service delivery NGOs. Enormous evolution over time, states not monolithic, branches, levels, et cetera, health systems at provincial level, state level, education systems, et cetera, and I'm happy to answer any questions. Funders have dramatically changed in the last 20 years, in the last 10 years. In fact, I was just talking to people from IPAS. You know, USAID is the most obvious example of that. It's, I would say, unlikely that the groups that work in this field who receive a lot of money from AID in any way, shape, or form are not configured quite differently in the next 5 to 10 years. The most important thing that I think we heard over and over again in the morning are these transnational advocacy networks, in my opinion, which Keck and Sinkink define this way as bound together by shared values, common discourse, and dense exchange of information and services. And I think we've seen how both for good and for ill, those networks have evolved and we are learning about how to do that. And just even this morning we talked about people from Chile working with people from El Salvador, et cetera. But it's beyond just the region. The opportunity structures for mobilization have also evolved enormously. Political parties have changed, right? And political parties and coalitions have fallen apart in the last 20 years. Many people said in the morning and noted that left-right is not an adequate distinction in this field. I completely agree. but it's also true that the two-party polarization system which exists in this country as well is not conducive to doing this kind of work. It's much easier to work when there are multiple parties, multiple fissures and fractures with which to try to build bridges with parliamentarians. legal and judicial avenues and superjudicial forums, I think their utility has evolved and changed dramatically. What used to be a space for amplifying voices, for setting standards, for ceding norms, has now become, first of all, occupied by conservative groups in many ways. There are blocks on the Human Rights Council now of conservative states, just as there are like-minded progressive states, but also for fragmentation and inconsistency. And what the conservatives seek more than anything is to delegitimate international law and multilateralism. So, I think that's something that we really seriously need to rethink. People in the morning talked a lot about implementation, implementation. Catalina, I think, talked about implementation. Now is the time to think about implementation and normative and social legitimacy on the path to implementation. So, the political economy of sexual and reproductive rights today, I think a lot of this has already been said. In 2016, a lot of things happened. So, Brexit happened. The plebiscite in Colombia narrowly fell. Donald Trump was elected. It's not just those three examples. It's also Erdogan in Turkey. It's Putin in Russia. It's Orban in Hungary. There is an enormous spread of conservative nationalist populism. And, you know, we see in the plebiscite how that's already been discussed. Monica talked about the change in pre-plebiscite versus post-plebiscite accords of the removal of gender and the talking about women and women's equality. in Paraguay, they just passed a law eliminating gender ideology from primary education, basic education. In Brazil, they just passed legislation on confessional basic education. So, one, it's obvious that the conservatives have a very long term time horizon and those measures not only are problematic as people have said for adolescent pregnancy in the region today, but they are problematic because those people are going to grow up with a view of the world and a view of what democracy and what human rights is. So, again, implementation, 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 and focusing more broadly than abortion and abortion services. The good thing about this is, and I think other people have mentioned opportunities, is that we, it's pretty clear now who our friends are and who our enemies are. The people who used to say that they cared about women's health and protecting women, et cetera, you know, before it was, well, there are some states that accept sexual and reproductive rights, but they're the same states that impose a very conservative neoliberal agenda. And then there are some states that are moralistic and oppressive on women's rights and sexual and reproductive rights, and they have in the past at times opposed the neoliberal agenda. So now we have, it's pretty clear, the people in Colombia who wanted to defeat the plebiscite, they also want an extremely conservative agenda for the future. Private property was another issue in the accords that they fought over. Donald Trump is the most conservative favoring of the wealthy elites you could possibly imagine despite his populist rhetoric. Same thing over and over and over again. So while left and right are confused and conflated, and I agree that women, feminist movements have long known that left-wing regimes put us under the bus, we do have an idea that reproductive rights and gender justice and social justice are part of a package and the opposition is clearer, more visibilized. So what about the new development agenda? I said, I talked about the 1990s, I talked about the millennium development goals, the sustainable development goals. So I'm going to try to be unbiased here, I am on the Secretary General's Independent Accountability Panel, but I think, I do honestly believe the SDGs are not MDG plus, the process getting to them was different. What they say is different. So the process was very driven, in fact, by Latin American countries, and Colombia played an especially important role in that. But it's not the same old donor countries, it's not a view of progress in the world that involves transferring money from the north to the south to poor countries, it's a universal framework, it's about inequalities between countries, Latin America is the region with the greatest inequalities between countries, so potentially a place where the SDGs are going to matter a lot. And it's also, all the goals are unlike the MDGs where there were these spotlights on very narrow goals and it left out huge swaths of what people might care about. The goals are meant to be interdependent and indivisible, something along the lines of what we always say in human rights. So, for example, gender equality and reproductive health are connected to access to justice and fair and transparent institutions and a whole lot of other things about education and sustainable production and consumption, et cetera, et cetera. There are a lot of challenges, though, as well. It is both in the way it's going to be measured using indicators and metrics that may obviate and obscure power relationships and contextual issues that were discussed at length this morning. And I think we should ask ourselves when those abstracted, quantified indicators and numbers reveal power relationships and abuses of power in our field and when they actually obscure them, as somebody mentioned today about El Salvador and what is considered a maternal death. And implementation is largely going to depend upon the private sector. And so we, again, are faced with this idea of the overwhelming and disproportionate impact that commercial actors have, which have never been good for women or women's rights or gender equality or social justice. And I can talk for a long time about how they reshape understandings of health systems as markets and not as social institutions that are meant to create spaces for democratic citizenship. They also reshape a lot of other things along lines of social inequity where women never win. So, you know, I was going to say something else and bring this back to Peru. And I'll say just briefly that on the positive side in Peru, Keiko Fujimori's positions about involuntary sterilization were, if not decisive, certainly played a role in her narrow defeat in the presidential election recently. and the therapeutic abortion protocol was, in fact, passed and enacted and that was a major coup. Whether it has really been implemented is another question. Whether hospitals in Peru are still announcing that they're going to turn in women who show up for post-abortion complications against doctor-patient confidentiality, et cetera. You know, there are a lot of issues there. But I do, I want to finish and then if there's any time whatsoever because we're already over, open it up to a broader discussion in that one, I think, one of the things that came through clearly this morning was that, you know, throughout, from forced sterilization to abortion to all of the media outcry now about sexual assault and misconduct in the United States and elsewhere, women's bodies are disruptive and dangerous. And they need to be regulated. And that is done through all kinds of ways depending on our race and our sex and our class. But it's also true that women's desire is highly disruptive and dangerous. And that also needs to be regulated to, in keeping with that narrative of tradition and family and keeping private property that natural order of the way things are, it's incredibly central to that narrative to regulate women's desire. And I just want to finish with, given that, given that it is el imaginario social. Why do we, as Monica referred to, there is a wonderful Colombian legal scholar named Julieta Lemaitre who has developed this theory of legal fetishism. Why do we, when we know the law is not enough, when we know the law will not produce social transformation, why do we hold on to that hope and the idea of legal mobilization so devotedly? And I think that there is no area in which that is true more than sexual and reproductive rights. And probably nowhere in which it is true more than in Latin America. And I think it's true precisely because of what Julieta says about legal fetishism. Because it's a proxy, a stand-in for understanding that what we really seek is dignity. And what we really seek is not a subset of rights of a subset of people, but the understanding that women and non- hetero-conforming people are actually full members of society and have equal dignity. And I think we need to understand those limitations and also what we are actually pushing for. So I'll stop there. Hi, Jill Gay, What Works Association. Thanks for the brilliant presentation. Question, how do you see sort of the different state actors? So there's Global Fund, PEPFAR, DREAMS, DFID, and they all differ on how they're addressing sexual and reproductive rights. I'm not quite sure what my question is, but I know there's an intersection here that I'm grappling with. Should I take a whole bunch? It's 2.23. I mean, it's up to you. So, you know, you know, you know, you know, I just was wondering if you could comment a little bit more about what you mentioned about the role of the private sector and how some of this is going to fall into the hands of the private sector and what you mean by that and how you see that playing out sort of in contrast with the role of what the state is going to be doing. Sure. ¿Hay preguntas en español? Ale, aprovecho para agradecerte la presentación y hacer una pregunta. En este contexto de cambio de la norma social, la idea de procesos legislativos, judiciales, a veces solemos fragmentar como si es un proceso que empieza y termina, abrimos la botella de champaña, pero todo esto es parte de un proceso mucho más largo que llega a implementación y en realidad el cambio para llegar al gozo efectivo de derechos. ¿Cuáles son algunas de tus recomendaciones para poder hacer un reframing de cómo pensamos en esto como un maratón, un super maratón y no nada más un sprint inmediato? ¿Qué es lo que pasa a veces? La energía pasa, los donantes se van y paramos, nos retrocede y ahí es cuando puede ¿Puedes? ¿No? ¿Ok? ¿Should I answer the questions in English and English and the questions in Spanish and Spanish? The question about global institutions is not a simple one. So, the politics of those of the of not only of just the UN agencies and the H6 are extremely I would say that they are not monolithic and there are lots of divisions among them and certainly among donors. I mean, we have donors, bilateral donors that have picked up a lot of the slack from where the US has fallen out. and those are the kinds of countries you would expect. You know, the Netherlands, Canada, Sweden, blah, blah, blah. So, it will be interesting to see exactly what gets funded and what does not get funded because a lot of sexual and reproductive health requires health systems and it tends to the non-sexy items, the fuel for ambulances, the washing powder, the all that crap tends not to get funded. So, we'll see what happens when this all plays out. But they are definitely part of these transnational advocacy networks and there's enormous pressure within each one of those, I can tell you because I know this very, very well within WHO, within UNFPA, within different competing factions to bring attention to these issues or to set them aside that women are not about sexual and reproductive health, that it's overstated that we're going to lose support from here, we're not going to get donors. So, it's very contested. And I think we need to know more from informants how it's contested and how we play that. Just as we do in parliaments. There are other actors to map. The private sector. So, this SDG agenda is largely unfinanced and everybody is saying, well, the era of aid is over. So, anybody who's hoping that economic and social rights are going to be funded through that 0.7% of GDP is, you know, until hell freezes over. That is not happening. And probably not even for a minimum core. So, the idea is to increase domestic financing and to increase private sector through all kinds of investments, through foundations, through blended finance of corporate investment. So, how does this affect sexual and reproductive health? Well, there's the organization of delivery of services, which is done by parochial institutions sometimes, a lot, in some places in Latin America where the state doesn't have good reach. And they tend not to do all sexual and reproductive health services. It's done by private providers where we know, where there's documented tendency to not have health centers to raise the level of services so you have more medicalized provision of services in places where there are greater concentrations of population. So, more ultrasounds, more this, more that, which are unnecessary, and which cost money, and which don't allow access to all women, et cetera, et cetera. But there's also a whole set of other things. There are pharmaceutical companies, contraceptive commodities providers, et cetera, that are exercising a much greater influence on health. And other actors that we don't tend to think about in sexual and reproductive health, whether that's, for example, sugary beverages, diabetes, gestational diabetes, is a huge issue, as is, you know, the, we've talked about social media in a positive way, and I think it can play a very positive role in terms of breaking down oligopolic traditional media, but social media also has a lot of negative effects in terms of gender norms, especially on young adolescent girls. There's two big studies that have just come out on the dramatic increase in self-harming among young girls. So, you know, I think that those are issues to keep in mind from the private sector and what is going to happen. And what's going to happen in terms of this in terms of understanding that health is a rights issue, including sexual and reproductive health as a rights issue, and it's not just a market so that social insurance programs that some people can pay for and some people don't, it's like any other good. It's like whether you can fly business class or economy class. Is that how we really want our health systems to operate? In this region in particular, we have incredibly fragmented, segmented health systems. We have the highest level of out-of-pocket catastrophic health costs. So, I think we need to be thinking about those issues too and how the private sector is going to influence. El tema que vos mencionaste, bueno, para los que puedan, yo voy a dar una conferencia en la OPS el viernes en castellano sobre precisamente esto, sobre qué pasa después de la victoria, la sentencia importante, qué hacemos para llegar al goce efectivo de derechos, implementando esa sentencia a través del sistema de salud y usando otros interlocutores también, porque sí, efectivamente, puede ser un retroceso y además es un problema con cómo financiamos el trabajo, que no es un problema para el otro lado, porque tienen una fuente de financiamiento impresionante. José Miguel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. So, I would say, so, I think on the one hand, left-right is not a good, we know leftist populist, I mean, Christina Kirchner, bad, bad on reproductive rights, bad on sexual and reproductive rights, bad on human rights in many ways, but populism as a kind of hollow rhetoric. But I also think that globally now, we know that it's not the northern friendly states that believe in reproductive autonomy, blah, 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 and the southern states who are fighting, precisely those states that have said all the time, we're fighting against the north, we're fighting against neoliberalism, that's not the divide. So, we have a much better idea that we're going to have to re, that the people who are talking about tradition and family are actually also, in terms of states now, not just Latin America, but north, south, UN, global, are also the ones who are fomenting this idea of gender ideology, and we need to backtrack, etc. You mentioned very briefly, while you were talking about the political context here in the United States, and very high-profile sexual abuse cases, which have been made public, that have made manifest at least two things. First, that sexual abuse is a quite common occurrence, but the second is that there's a lot of impunity and a lack of justice in these matters. And I understand the political context in Latin America, but who ought to be our role models in terms of judicial systems or states which are doing things right, or at least better, from your point of view? Well, in Latin America, I'd say Uruguay. I don't think the United States should be a role model. I mean, I actually think that there's a big danger now in this watershed moment of all of these accusations of sexual misconduct coming out in that there will be a backlash of we need to protect women. And it's as though, oh, every man who comes out falls all over. Well, not every, because Donald Trump has a whole bunch of accusers, as in Roy Moore. You know, the hypocrisy is difficult to stomach, right? Because the Republican Party in this country has become a Madisonian faction. And so, but there are all these revelations, all these men who are saying, oh, I'm so sorry, I'm so this, I'm so that. There are pundits talking about, well, already talking, like on places like NPR, which is a cadena mas o menos progresista, talking about, well, sexual assault and misconduct is, you know, it's only when the advances are unwelcome in the perception, the subjective perception of the woman. You know, and that's really not fair to men who are unattractive. They're much more likely to think it's welcome if the guy is good looking and this and that. And that is, that idea of who's, what is the gaze? What is the normal? How, whose understanding of the world is objective and needs to be normalized and who is an object, essentially, still, is very, very prevalent just under the surface of these revelations. So, I absolutely wouldn't say the United States and Trump is filling the judiciary with his appointments as we speak. So, you know. You know, Uruguay. In muchos sentidos. And part of that has to do with that it's a state of theic, or, is it really aic? And in the region of Moabazua. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias.